Bienvenidos a conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos, porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? Bien, carnal. Muy contento con el invitada Sassaso que tenemos el día de hoy. Uno de los pesos pesados de la industria y que está rompiéndola también con su concepto. Me da mucho gusto que hoy nos acompañe. A mí también, compadre. Era de los podcasts que ya deseábamos hacer y que qué chingón que se está dando ya esta noche. Antes de comenzar, vamos con una promoción si es carada. Venga, venga. Pues ya, bueno, más decimos BAM Comunicación. Sí, ahí está el libro, ahí está el curso, un poquito de lo que hacemos y hasta un email de contacto si quieren. Claro. Pues lo que lo que hacemos, que es stand up también. No tenemos patrocinadores, lo único que tenemos es lo que nosotros hacemos y ahí está lo mejor de todo. BAM Comunicación punto com. Visítenos y suscríbanse al canal desde donde nos están escuchando. Muy bien. Sí, es bueno. Por favor. Bueno punto. Pues ya nos vamos y me voy a ir con la presentación. Por favor. Si te parece, porque hoy nos acompaña un hombre que estudió arte dramático en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo hemos visto como productor, modelo y colaborador en diversas asociaciones civiles, pero sobre todo como conductor de programas y actor de televisión, cine y teatro. Hoy es conductor de un podcast que lleva su nombre y que se ha posicionado como uno de los más importantes del país. Con nosotros, Fernando Lozano. Muchas gracias. Me tardé para que me invitaran hasta que subían de seguidores. No, no, no. No, es de esos nombres que siempre son obligados. Cuando estaba de gente regia no me pelaban, culero. Fíjate que no era que no te peláramos. Siempre has estado en el radar cuando uno. Yo creo que emprende un podcast. Los nombres que tira de la escena regia vas a estar siempre, pero si parecía que estabas alejado de digital, o sea, como no sé si no que te negaras, pero pero no tenías como tal. Y no tenía claro tampoco el concepto de cómo funcionaba. Sí, iba yo a dar pláticas o entrevistas o lo que fuera. Sí. Y estaba yo siempre en personaje, güey. Sí, si tenías un personaje, pero o sea, como. El de la tele, no? El de Dios y. Sí, muy político. Muy relajado en el sentido de no meterme en ningún pedo, de no hablar de más. No hablaba con maldiciones, no? Nada. Y después de que hice el podcast con Miguel Ángel, el de esta noche, desde ahí ya me solté, güey. Dijo había carajillos ahí. Eso fue la noche. La noche trágica. El pedo es lo natural. Lo que eres, güey. Tienes uno con Chiron Man también. Uno que es buenísimo. Están en una cabaña. Estamos en una cabaña. Este güey fue a grabar a Santiago. El lado es bien raro. Total, sí, ya grabamos y ahí salió un clip que se le hizo viral, que fue que me dice qué harías si a tu novia o a tu pareja a la una en la mañana le marca un amigo que qué piensas que quiere? Pues es una urgencia por cogérsela. Y después de ahí le he entrado mucho a lo digital. Ya no soy feliz en esta parte y la neta que chido que la gente me ha aceptado porque no es fácil. Cualquiera puede abrir un podcast. Si es que te vean, güey. Sí, claro, claro. Definitivamente tiene su su proceso de dificultad, su diferencia con televisión. Totalmente. Y ya lo platicaremos, pero me quiero remontar al inicio, pero porque yo leo por ahí que empezaste a trabajar cuando tenía seis años. Seis años fue lo primero que hice. Fue una película y digo, para mí era un juego. Digo, no sabía. Sí, sí, sí. Yo veía a mis jefes trabajar, pero no era algo que yo quisiera o yo quiero ser artista, porque muchos que yo le he platicado en el podcast me dicen yo siempre soñé con eso. No, yo quería ser primero fútbol. Bueno, torero primero quería ser. Con madre. ¿A quién veías de morir? De Eloy Cabazos era mi hit. Yo era más eloyista que manolista. había un novillero que después su matador, Valente Arellano, que era una pistola, que desgraciadamente falleció en un accidente de motos en Torreón. Ok. Pero yo era súper fan de ese güey. Veía el Gleason, del Gleason desde que era tremendista. Y ahorita está bien cañón porque no puedes platicar de toros porque no, verdad? Se siente como escabroso. Ni de personas con sobrepeso. No, no. Sí, los dos son temas muy sensibles, pero de los toros parece que ya se fue, se fue y como que le queda poco espacio a los toros. Muy poco espacio. No, tampoco me quiero meter en pedo. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho el arte de la tauromaquia de mi abuelo español. Entonces él lo traía. Mi papá súper taurino por los dos lados. Yo desde niño lo vi y te digo yo rescato perros. Lo sabes por Susi, que le mandamos un saludo. Claro que sí. Y yo nunca he ido a cacería, nunca he ido de pesca, pero me gusta el arte de la tauromaquia. Y es bien respetable. Y se vale, claro. Y no me meto en los que no le gusta, cae en su pedo, no? Es muy respetable. Total, mi jefa estaba trabajando en la anda. Era la jefa de previsión social y un productor, Orlando Tamez, le marca y le dice présteme a tu chavito para una película. Mi mamá le dice pues no es pelota, güey. No es un carrito. Márcale a ver si quiere, no? Y marca el señor a la casa. Mi mamá había hecho una película. En ese entonces se hacían muchas películas del western mexicano de balazo de todo este rollo. María Eugenia Llamas. La tu cita. Para el contexto de quienes se desconocen. Y esa película se llamaba El Criminal. Salía mi jefa de viejita, o sea caracterizada de viejita. Y el criminal era Fernando Almada, que le faltaba una pierna en ese, o sea, en la película. Total, yo he escuchado el nombre de de Orlando Tamez, de las películas de los hermanos Tamez. Mi papá trabajaba con las películas de Reyes Montemayor. Yo los escuchaba cuando negociaban. Entonces me marca el señor y dice quieres trabajar una película? Y yo le digo y cuánto hay? No, no. A los seis años. Por nadie, güey. Pero por qué? Eso te lo transmitió. Yo he escuchado a mis jefes, güey, que decían cuánto hay? O sea, cuánto hay? Cuánto hay? Cuánto hay? Pues yo dije y cuánto hay? Me hizo mucha gracia, güey. Y bueno, con ellos hice cinco películas. La primera fue a los seis y la última fue como a los catorce. Y cuánto había? Si no es indiscreción. En esa en esa primera, güey, no tengo la idea. Me acuerdo muy bien de la última. La última se llama Al caer la noche. Salía Isaura Espinosa, Sergio Goy y Rodrigo Vidal, que ahí conozco a mi compadre Rodrigo Vidal. Y en ese me acuerdo que el señor me dice te puedo pagar mil quinientos pesos diarios o te pago tanto por la producción completa. Hago los cálculos y sale muy parejito y dije, pues nos vamos por el diario. Pues sí, como toda película, toda producción se atrasó y si le gané como un cincuenta por ciento más. En ese entonces mil quinientos pesos diarios. Está hablando del ochenta y nueve cuando tú naciste, güey. Sí, sí, sí. Pues si era buen dinerito, güey. Como no, como no, en esos viejos pesos. Sí, sin duda, sin duda. Luego vi también por ahí que pues estás en las aventuritas de Pipo. Después de las películas entró a teatro infantil. Sí, primero a hacer todos los personajes de piratas de Disney con Pac Cervantes, todos los príncipes. Y luego a los diez años Pipo nos dirigía en el etatro infantil muchas veces. Ok. Y después de ahí me invita a las aventuritas. Como José Marroquín. Como José Marroquín. No, como Pipo, ¿verdad? Sí, como José Marroquín. Fuera de personaje. ¿Cómo lo recuerdas, Fer? Justo. Era un hombre muy serio. Era un hombre no era malhumorado, pero sí era como como muy profesional, muy reservado. Amigo de mis papás. Entonces digo por ahí siempre, siempre muy, muy afectuoso, pero un hombre serio disciplinado, muy cañón. Ok. O sea, era una frase que estuvo mucho tiempo pegada en Televisa Monterrey, que decía el único motivo para llegar tarde es morirse. Ah, y me avisas. Que era una frase de Pipo. Y me avisas. Qué chula. O sea, era rígido. En ese sentido era muy profesional. Yo me acuerdo la primera aventurita que hice. Yo tenía 10 años. Estábamos en 9, 10. Estamos en el rancho del doctor Abraham Villarreal, el que salía con Pipo, con los perros. Y los niños. Yo era de los más grandecitos. Había unos más chavitos que yo. Pues empezamos a las 8 de la mañana y era la 1 de la mañana. Ya los estábamos hartos todos. Y un niño y necio. Ya no quiero. Ya no quiero. Y nos junta a todos. Y dijo, amiguitos, aquí no hay niños ni hay adultos. Aquí hay actores. Hay que terminar esto. Y lo tengo muy grabado y fue hace chingo mil años. La verdad, sí. Entonces sí crecí con esa parte de la disciplina de... Yo digo, quien me enseñó a trabajar fue Pat Cervantes y Pipo, güey. O sea, porque con ellos trabajaba. En la casa me daban consejos de seguir y le decían, tú regañaleño, güey. Pero de actuación, tus nociones dirías que venían de casa con tus padres. No. O con José Marroquín. No, con Pat Cervantes y José Marroquín. Dame esta emoción. O sea, es el que decía, entras por aquí, vas a decir esto. No sé qué. No, échale más ganas. No, más bajito. No, más. Y él te iba marcando. Ya. Y ahí aprendí los trazos. Ahí aprendí esto hasta que después ya entré en la uni y ahí ya para hacerlo profesional, güey. Que es artes escénicas. Escénicas. Aquí en Mederos. Aquí en Mederos. Ahí es donde empiezas a estudiar. No, pues allá te tienen chingo jalando, güey. O sea, tiene muchos años. Pero empiezas a estudiar como tal. A estudiarlo. Había cursos, había... Había hecho algunos cursos. Ya. Pero estudiarlo ya como una carrera para tener un papel, güey. Porque, pues digo, cuando termino la prepa es, ¿qué voy a hacer, güey? No me gusta nada. O sea, siempre he estado en este rollo. Desde los 15 años yo decidí que sí me gustaba más este lado de los medios. Y dije, pues hay que profesionalizarlo, ¿no? Una cosa es que lo haga por... Porque así crecí o... Pero hay que quitarle vicios. Hay que tener el... El background de la historia, del porqué, de la historia del arte, de cómo viene todo este rollo. Y entonces entro a la universidad y después estuve en el CEA en México. Sí. Y eso igual viene de tus papás. Porque por otra parte, digo, no sé cómo serías a los 15 años. Pero me imagino yo a los 15 años ya teniendo experiencia actoral en televisión, en películas, que a lo mejor digo, chinguesumadre, güey. O sea, aquí le sigo. Por un lado, pero mis jefes, los dos eran así como que si le vas a entrar algo, éntrale como debe ser, güey. Y digo, ninguno de los dos estudió actuación o locución o nada. O sea, fue haciendo... Eran más empíricos, digamos. Totalmente, los dos, güey. Tus compañeros de generación están en el medio. ¿Cómo lo recuerdas? Digo, sin decir nombres, pero... Los de teatro. Es correcto. O sea, los de tu carrera como tal. Pocos. Pocos se dedican todavía al teatro. Es una generación que empieza con 30 personas y terminamos 6, güey. Sí, sí, está cabrón. Lo pregunto por lo mismo de que muchas veces como desalienta a quienes le estudian el poco campo, labrarlo lo competido que está o lo poco que paga, no sé. Por muchos lados. Y otros que a lo mejor estaban en otras generaciones, más abajo o más arriba. Algunos sí, los que tienen la pasión. Algunos lo combinan con alguna carrera tradicional, pero no es fácil vivir del teatro en Monterrey. O más bien, es muy difícil. Solamente Nena Delgado y Renan Moreno pueden vivir del teatro en Monterrey. Es muy cabrón lo que acabas de decir. Sí, es cierto. Es un teatro costumbrista. Tú has tenido, por ejemplo, temporadas en México. Viviste mucho tiempo también. Estuve en México, pero ahorita que decimos de los costumbristas, desgraciadamente la gente le ha gustado esa parte y cuando Nena Delgado intentó hacer alguna otra cosa, no le funcionaba. Entonces, por aquí me voy. Renan hizo la obra de Claudio y después tuvo que estar en personajes parecidos porque si no, no funcionaba. Y está bien cañón porque no tenemos esa cultura teatral. Yo hice una obra que para mí, bueno, hice dos obras con el mismo perfil. Hice Defendiendo el Cavernícola, que es el monólogo más importante que he estado en el país junto con el diario de un loco. Seiscientas veces lo hiciste. Seiscientas diez representaciones. Aquí me fue X, X, güey. Aquí hice 234 funciones, 235. Y todo el resto las hice en la Ciudad de México. Un güey que no conoce en la Ciudad de México, un güey que llegó por rebote porque se enfermó César Bono y yo lo hacía aquí y lo fui a cubrir. Y allá me iba con madre. Allá tenía sold out. Se me iba muy bien. Y aquí la gente no iba sabiendo quién era, sabiendo de quién era hijo, sabiendo que me veían en la televisión y no apoyaban esa parte. Y me pasa lo mismo con La Dama de Negro, que La Dama de Negro es una de las obras más longevas del teatro en México. Lleva 29 años, acaba de cumplir 29 años. Muy bueno. Y aquí nos fue de la chinga y en México sigue jalando. Y con esa sensibilidad que tienes también de la lectura del cuarto y las tablas que te ha dado el teatro. Cuando hacías Defendiendo al Cavernícola aquí, ¿tratabas de meterle o de tropicalizar? Sabes también que el público regio es muy exigente. O sea, ¿intentabas desde tu trinchera o no te puedes salir mucho de lo que es? Sí, no, porque finalmente es una obra que escribió Rob Becker. Es un autor estadounidense que tiene un cierto guión y no te puedes salir. Pero sí había nombrecitos. Había un diálogo que decía Maxine Goodside y aquí lo tropicalizaba por María Julia. Ella decía Niurka y aquí decía una ex que tuve, güey, que prefiero no mencionar. Por seguridad, por seguridad. No, no, no hay nada de hacer la pauta. Ese tipo de cositas, pero tampoco te puede salir mucho ni hacerlo en Sketch, Carol. Ya. Y sí me da cosita, güey, porque hace muchos años había Teatro de Monterrey de temporadas, de marzo a domingo, con toda la semana y había gente que iba al teatro. Y ahorita tiene que venir una estrella de México para que se llene, pues si no, no pasa nada. Sí, una buena obra, verdad. O las mamadas que hacemos de la pastorela, güey. Sí. Que tú estuviste también algún tiempo. Sí, aprendes, aprendes, pero sigue siendo un teatro costumbrista. Y creo que más bien es como un espectáculo, porque teatro no es. No es teatro. La verdad es que yo nunca he dicho que hago teatro por haber estado ahí. Y me divierte mucho hacerlo y está con madre, pero no es teatro. Exacto. No tiene esas tablas. Está muy cabrón. Y recuerdo haber visto una entrevista de Renan donde decías que en Monterrey confundimos lo grandote con lo grandioso y que si tú te ibas a Broadway, hay teatros bien chiquitos donde se hacen obras bien chingonas, güey. Totalmente. Pero acá queremos que no, si no son cinco mil personas, no vale madre. Y que queremos gran formato y gran producción, no sé qué. Cuando una de las mejores obras que he visto se llama Wences y Lala. Estuvo mucho tiempo en la Ciudad de México. Ahorita está todavía unos días en temporada. Y son dos personas, una banca y una luz. Y no hay más, güey. Pero tiene tan buen texto que enamora y te atrapa, güey. Creo que es más importante el fondo que la forma, güey. Definitivo. Pero tiene que haber apoyo porque para empezar tienes que formar un hábito. Yo no creo que si ofreces, si empiezas a ofrecer obras de calidad, incluso Shakespeare, no sé, de pronto que esté un Hamlet, pues si le das un mes, no es parámetro. O sea, sí tiene que haber un impulso como para que un año esté la oferta. El pedo es quién le mete esa lana, güey. O sea, grandes fortunas han ido por gente apasionada del teatro. Es correcto. Sé que muchos apasionados le meten lana. Y se acabó el pedo, güey. Sí, sé que también, no sé de quiénes sean esos esfuerzos, pero aquí en Monterrey hubo dos microteatros que eran conceptos interesantes donde eran microobres de 15 minutos, 20 minutos. Por acá había, ¿no? No, no, no. Creo que no se llama Mi Teatro. Mi Teatro, de Yuya. Yo tenía un concepto parecido en la Ciudad de México que se llamaba Teatro en Corto. Sí, claro, claro. Justo quería preguntar en la Nápoles, ¿no? En la Nápoles y después abrimos en Coyoacán. Tuvimos dos sucursales. Y la neta es que no era para que te hiciera rico, pero salía, güey. Salía chido y la gente iba mucho. La gente en la Ciudad de México no deja de ser una gran metrópoli. La gente va mucho al teatro. Hay mucho nivel cultural. Y gente que llega, que hace un esfuerzo para juntar lana para ir a pagar una obra de teatro. Y aquí no queríamos pagarla, güey. No. Hay gente que llegaba en transporte público al teatro. Y aquí el teatro va la gente de carro, güey. Sí, 100%. Es cierto eso. Y eso es una cosa más cultural que económico. Definitivo. Allá es una ciudad más cosmopolita. O sea, la realidad es que sí es entretenimiento para el ciudadano capitalino eso. Acá no lo ves como tal. Dices, si no hay esa. No sé. No tenemos ese hábito consumo. No hay, no existe. Y no nos hace ni mejores ni peores. A mí sí me envidia. A mí también. Por eso yo cuando le digo a un regio. Si te hace falta ir a veces a CDMX. Sí. Ya cuando vas y estás una temporada ya es de que. Pero se las tengo que dar. Desde la cultura cívica. O sea, en todo, en ese sentido, no superan, carnal. 100%. Allá es común que un taxista te domine de literatura, de historia de México. Un Uber de pronto te empieza a adoctrinar de cosas que tú a su madre, güey. Puedes tener un buen debate político con un Uber, güey. Sí, sí. Aquí también hay gente de todo. No podemos generalizar, pero sí hay esa falta de cultura. Ahorita que decías de mi teatro, fue uno de los negocios, tanto el de Monterrey como el de nosotros en México, que tronó por la pandemia. Sí, así es. Desgraciadamente. Si yo intenté ir y ya no fue posible. ¿Qué montabas ahí? Ahí era una casa. Una casa grande en la colonia de Nápoles y había nueve cuartos. En cada uno de los cuartos se hace una obra de teatro chiquita de 15 minutos. ¿Cuántos le cabían a cada cuarto? Máximo 20. Ok, pero está con... Pero igual, nosotros estábamos haciendo una obra y todo alrededor estaba la gente parada o en banquitos y aquí había una obra. Y al mismo tiempo en diferentes cuartos, güey. En nueve cuartos al mismo tiempo. Y luego te cambias, güey. O sea, si compraste para tres obras o así te vas cambiando. ¿Piezas de 15 minutos? De 15 minutos. ¿Muy famosas o originales? No, no, no. Originales todas. Ya. Todas originales. Y nosotros teníamos comedia, teníamos terror, teníamos drama. O sea, éramos un equipo Paco Lalas, Lola Cortés y Tu Servilleta. Y abriamos una convocatoria, llegaban los escritores y productores, decían, aquí está mi proyecto. Y entonces veías en un saloncito así, chiquitito, figuras de la actuación, güey. Que todos le entraron para ver cómo funcionaba esa parte de trabajar en la intimidad. Porque en el teatro no dejas de tener una cuarta pared. Correcto. En un teatro grande, pues la gente está a distancia, ¿no? La ves. Aquí sientes la respiración, cabrón. Sí, la reacción inmediata. Inmediata, ¿no? Pero si es drama y escuchas el... O si es risa, escuchas la risa en cortito, güey. Debe ser muy gratificante. Está muy chingón el concepto. Y es un nivel o un tono actoral diferente. Porque si tú actúas ahí, como lo hace en el teatro, te ves muy exagerado. Sobrepasas, claro. La calibras. Sí. Hacia abajo. Es un híbrido. Porque te pueden ver hasta la mirada y todo por lo cerquita o por lo íntimo. Tiene que ser mucho más... Pues cinematográfico, ¿no? Sí, mucho más real, mucho más... ¿Tú escribías algunas de estas piezas? No, yo produje y actué. ¿Las escribí a quién? Diferentes. Diferentes. Tuvimos N cantidad de... Digo, hicimos cincuenta y tantas o sesenta y tantas temporadas. Por nueve que tenía cada temporada. Una locura. Cinco mil de obras, güey. Cinco mil y unas muy chingonas. Y con mucha chance también para gente que va empezando y que no te da tanto miedo decir, pues escribo algo de 15, güey. En lugar de escribo una obra y me la pelo. Pero tuvimos trabajando ahí a Mauricio Islas, a Lupita Jones, estuvo Omar Fierro. O sea, hubo gente chingona de actores. Lola, pues por supuesto, pues era parte de... Y era más pro bono, ¿verdad? O sea, no era como que cobraran... Pues como actor te vas un poquito, nosotros como productores de la casa, como dueños de la casa, nos llevábamos un poquito de cada uno, pero funcionaba. El pedo es que con la pandemia nosotros pagábamos sesenta mil pesos de renta en la casa. En Anápolis eso vale una renta. Y una casa grande. Entonces, se acabó el contrato y nos dicen, esto no se va a abrir en un año. Y en un año puede ser al cincuenta por ciento. Y se saca, cabrón. Si le caben veinte, güey, diez con todo y actores y técnicos, no, no sale. No, no sale. Chingada madre. Ojalá y se retome algún concepto similar o lo que venga. No creo porque se peleó Paco con Lola. No, no, entonces pues ya vale. Tú si hablas con Lola, ¿estás bien? ¿Toda la sociedad quedó bien? Sí, digo, yo con los dos estoy bien. Perfecto. Sí, digo, y con Lola, cuando terminamos la relación, que tuvimos cuatro años de noviazgo, primero como muy equis y luego alguna vez platicamos y se limaron las perezas. No normal. Porque al principio, cuando terminamos la relación, pues hay pedo. Generalmente. Siempre, siempre, güey. Él se diga que no miente. O no sé quién sube. Ya, pero no, es una gran... Llamamos como amigos, ¿no? ¿Verdad? Ya nomás las llamaste a luna de la mañana. Sí, jajajajaja. Te mando a Uber. Ah, qué feo. Pero yo te quería preguntar también, de estas experiencias en cine, no sé cuántas tuviste en total. Vi que a los 15 años también tuviste otra película. Cinco fueron películas de El Vengador del 3006. Échate los nombres, güey. El Vengador del 3006. Todos eran valientes. Herencia valientes. Deuda saldada y al caer la noche. Vamos, cabrón. Al chile podría ser así, compilación de cuentos western con madre, güey. Estamos hablando, ¿qué? 7, 6. No, ya ni si, güey. No seas mamón. No, es que yo soy 7, 5. La primera que hice fue en el 8, 1. 8, 1. Y la última en el 8, 9. 8, 9. Ya, o sea, todavía. Ya, el 8, 9 ya me tardaba en el baño, güey. De esta época, ¿tienes alguna anécdota de Seth que digas? Sí, güey. Esto sí estuvo bien pinche raro que pasara. Bueno, hubo una en esa de al caer la noche que se supone que había broncas de pandillas y yo era uno de los pandilleríos. Total, en una escena se supone que estábamos preparándonos para ir a madrear a unos güeyes, unos policías en ese entonces. Iban a pasar un toque, que era un cigarro para todos ahí. Y yo tenía 14 años, güey. Y sacan un toque de verdad, güey. Y entonces yo lo tengo así, güey. Y en mi casa mi papá no tomaba, güey. O sea, fresas, 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 güey. Entonces yo la primera vez que lo vi, lo vi aquí, güey, en una película. La tentación. Y a ser un pendejo, porque desde aquí salía, güey. Pero no le di. Ya, o sea. Años después ya lo probé, pero en ese momento, ¿no? Pero ahí sí. Era un buen toque, o sea, toque, toque de mota. Sí, pero ahí lo hay. Y vi cuando lo poncharon, güey. Para el realismo, dijeron. Le dijeron al director. Hay broncas y sacamos uno de verdad. Y dijo, no, dale. Actor de metodo. Para meterse en el papel. Eso y otra que grabamos o filmamos. En Luis Mora. Guerrero y Luis Mora. Está el Obsession. En ese entonces era el Mala Noche No, güey. Así llamaba. Se llamaba el Mala Noche No. Y enfrente de unos departamentos, que hice así una escena. Y entonces, mientras estábamos esperando, todos estábamos en el Mala Noche, güey. Y entonces ver esos shows tan bonitos del Mala Noche de esa época, güey. O sea, te trasladas a esa época. Sí, bueno, yo tenía 14 años. Y en el Mala Noche hacían el show del cigarro y de las pinturas. El del cigarro te mamaste, güey. Eso es buenísimo. A mí me tocó ver en el harem ya. Pero pues, no, me entrecí. O sea, que le da un toque con... Y hacía donitas, cabrón. Ay, o sea, sí. A mí me tocó ver así que... No salían así como cuernitos. Cuernitos. A mí me tocó ver... En serio, cabrón. Y había otros con Vinci, con pinturas Vinci, que las ponías ahí. Ah, me dejaste de casa. Y ya en vivo. O sea, en vivo completo, güey. Claro, claro. Pues me imagino. Pero en dónde se... ¿En qué cajón de la historia del cine se guardan estas películas? ¿Es la época de las de Mario Almada y eso? Sí, por supuesto, güey. Claro, güey. Y esto, tú que conoces de la historia... Aquí le decían cabrito western. El cabrito western. El cabrito western. La estación de Monterrey, güey. O sea, tu mamá forma parte de la época dorada. Del cine de oro. Del cine de oro, ¿verdad? De Joaquín Pardavell. Pedro Infante. Pedro Infante, ¿verdad? Claro. Sara García, todo esto. Después, ¿qué pasa? ¿Cómo se dejan de dar estímulos? ¿O por qué entramos en esta época de películas? ¿Empiezan a ser comercialmente muy redituables para quienes las hacían? ¿O por qué del cine de oro? ¿Tú tienes ese contexto? No lo tengo. ¿Por qué se deja de hacer ese cine? Mi idea es que ya se queda como las novelas muy dramáticas, güey. Que era... Digo, esa parte, entonces, a mi mamá de los tres huastecos, pues era como un... Pues era como... No era comedia, porque tenía su parte dramática, pero sí era como un melodramita. Sí. Pero como que ya se quedó muy viejo ese concepto cuando avanzan a los años 50, 60 y empieza a ver otro tipo de cine. Después en los 80, las ficheras, todo ese rollo se destrampa. Luego empieza el nuevo cine mexicano y ahorita otra vez se ha hecho cosas muy buenas también de comedia, de comedia romántica, de chick flick, todo este rollo, ¿no? Hay propuestas diferentes. Sí, 100%. Fer, yo creo que eres de las pocas personas, muy pocas personas, o a lo mejor la única, que has estado en Televisa, en TV Azteca y en Multimedios. Y me falta TV Nuevo León. Te falta TV Nuevo León. Bueno, está en la lista. Nunca he estado. Está en la lista. Pendientes. Sabes que una vez hablé con Iñaki cuando era director de TV Nuevo León y le dije, me gustaría tener un programa aquí, porque en ese entonces, pues las televisoras todas siempre están en busca del rating y de las ventas. Entonces, poder hacer un programa donde no te exijan ventas, donde no te exijan rating, hubiera estado con madre poder hacer un contenido. Ahora lo podemos hacer a través de este pedo. Entonces, ya no necesito irme al TV Nuevo León. Pero era la idea de hacerlo en esa época. Es cierto, es cierto. Si hubiera tenido ahí cierta libertad creativa, al menos, como dices, si no de presupuesto. Pero sí, estuve en Televisa, bueno, de chavito estuve en Televisa, luego me fui a Multimedios, luego Televisa otra vez, luego Azteca y luego Televisa otra vez. Perfecto. Ese es el orden. Estás por ahí también, pues, en algún punto, más o menos 1998, yo creo, con María Julia, si no me equivoco. En 98 entro con María Julia. En 98. Primero entro con el Arqui. Estuve seis meses de adorno con el Arqui, güey. ¿De adorno? ¿Por qué? Pues es que no deja, o sea, realmente quienes han estado ahí no, así funciona. O sea, no creas que es un parejo. El Arqui es tan apasionado de su trabajo, güey, que siempre está ahí intenso. También yo tenía 23 años, güey. Sí, sí, sí. Entonces digo, me mandaron ahí literal a aprender. Estaba Marta Marripa, que fue pareja de televisión del Arqui durante muchísimos años. Y entonces yo te daba dos notitas, güey, la cotización del dólar, la onza Troy, y se echaba, dos horas ahí. Pero verlo, cómo trabaja, la aprendes de a madre, nada más de verlo, güey. Sí, nomás de estar al lado. Ahí te tocaba rebotar con él una que otra cosilla de vez en cuando. Y siempre di un derechito. O sea, así era. Claro que sí, le chiqué. Era todo, era todo. Y alguna vez no tienes alguna anécdota en donde hayas ido más y te frenaran? No. O sea, sí te mantuviste. Es que tú venías de una escuela de respeto. Totalmente. Vengo de la época donde Pipo, Pat Cervantes, los directores, lo que te decían era y ni siquiera proponer, güey. Hay una historia más adelante. cuando Pini Ramones empieza a hacer aventuritas con Pipo, lo invita a hacer una o dos aventuritas y un día le dice Pini, oiga, maestro, qué le parece si para el personaje me llevo un saco que me quede muy grande, que no se me vean las manos y que lo traje así y le dijo, amiguito, aquí el payasito soy yo. No, entonces yo venía con esa escuela de te dicen qué es esto y es esto, güey. Pero pues quizás eso fuera lo que lo hace tan bueno, ¿no? Sí, 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 al menos, digo, a mí me tocó consumir Pipo de niño y en mi mente de niño, que era para el mercado que iba, no había diferencia alguna en calidad entre ver Sesame Street o ver las entidades de Pipo, o sea, era exactamente lo mismo para mí. Era un güey muy cabrón y muy adelantado de su época porque el güey producía, dirigía, musicalizaba, buscaba las locaciones, hacía el guión, todo, güey. Y sin mucho precedente, no sé de dónde sacó eso. Y ahorita, si ves una aventurita, pues si ves los planos, secuencias demasiado largos, una entrada que ya no se utiliza, ¿no? Esas entradas como de un minuto o minuto y medio para que llegue el primer diálogo y dices, puta, ahorita queremos todo, güey, pero es la vida que te he hecho así. Evidentemente en Televisa es donde pues casi he hecho más. Forjas, digamos, tu faceta como conductor, pero de Multimedios no te pregunto yo qué opinas tú, sino al final lo que sabías qué opinaba tu padre, una leyenda y un ícono que hizo también ahí su carrera. ¿Qué opinaba al final de su carrera, en su ocaso? ¿Sabías qué opinaba tu padre de Multimedios? ¿Cómo? Era su casa, era literal su pasión. Yo nunca tuvimos una o dos vacaciones como familia porque mi papá no quería dejar el programa, güey. O sea... Claro, aunque te den la vacación, no la tomó. Nos íbamos a bella escondida y él iba y venía a dar el programa, güey. Alguna vez nos fuimos a Maeva, a Manzanillo y alguna vez tengo recuerdos de Tampico, pero sábado y domingo a huevos y el programa, no se lo dejaba a nadie. Sí, sí lo entiendo. Por eso también ese miedo de antes, si me voy y meten a alguien y lo hacen mejor y luego no me hablan, que ha pasado muchas veces. Muchas veces. Y también respeto a la audiencia, él sabía la cantidad de gente que lo sintonizaba y se debía a ellos de cierta forma. Pero esa pasión por el Jale. Mi papá me va a dar Multimedios y yo también le tengo un agradecimiento porque gracias a eso tuve casa y comida y sustento desde el niño. Sí, es correcto. Claro, claro. Y el agradecimiento es la memoria y el corazón. Ah, qué chingo. Y te iba a preguntar también la diferencia entre hacer televisión en Monterrey y hacer televisión en Ciudad de México. Digo, pasa lo mismo. Allá es gran formato, allá hay muchos presupuestos, allá hay billete para todo. Aquí ves una producción donde están los tres camarógrafos, cuatro si tienen grúa, floor manager, un güey de audio y se chingó. Se chingó. Allá es el camarógrafo con su asistente, cada uno. De audio hay tres. Hay todo. Siete de montajes, siete de escenografía, tres maquillistas nomás para ti y luego un cabrón, un chofer que nomás fue por ti, te trajo. Está muy profesionalizado. Como Cemex, pero allá. Sí, 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 sí. Yo llegaba a Venga la Alegría en la mañana y había un güey tomando notas y decía, señor Lozano, que va a querer desayunar. Molletes con tocino, molletes con tocino. Y al ratito, estaba el desayuno de todos, cabrón. sí, otro nivel. Yo llegaba al camerino y estaba lo que me iba a poner de arriba a abajo. Yo nomás me ponía mis calcetines y mis calzones, güey. Porque lo que querían, o sea, es que te sientas como artista para que lo seas. No es una estrella, o sea, es una máquina de hacer estrellas o solía hacerlo y hay quienes se siguen portando así ahí dentro de los pasillos. O sea, a veces a gente me tocó ir a a Me Caigo de Risa hace poco que conduce Fais y que la neta a mis respetos el tipo sabía que era bueno, sabía que era pistolón, pero ya que lo ves trabajar en vivo y dices tú a su chingada madre, en serio. Es que el güey trae toda la historia de radio, güey. Sí. Y en radio y toda la tabla de radio. La tabla de radio se nota, luego se puede palvayista el capi también, que salió de radio en Aguascalientes, pero hasta el público está educado allá para saber cuándo aplaudir. O sea, si tienen formas. Bueno, hay público que se dedica a ser público. Exacto. Ok, que su actividad profesional es ser público. está bien, cabrón. Porque si hay unos que son pagados, güey, y entonces está ahí todo el llamado ocho, diez horas, güey, me ha tocado en algún programa que estuve, que fui de invitado yo a Password, ¿se acuerdan? Estaba a Password. Sí, ¿cómo no? ¿En TV Azteca? En TV Azteca. ¿Cómo no? Grababan dos o tres programas y estaba todo el público y aplaudía y aplaudía y les daban su... Rodrigo Murrieta ¿no lo conducía? estaba Rodrigo Murrieta. La conversación. Murri. Rodrigo Murri. Murri, correcto. Y sí que se dedican a ser público. Sí. Pero para todo está profesionalizado y por supuesto los comerciales los cobran muchísimo más caros por eso también a la gente le pagan muchísimo más que acá. Sí, es otra estructura la que hay detrás. Pero grande, güey. ¿Tienes alguna anécdota de tele donde se te ha salido de control? ¿Algo? Que dijeras, híjole, güey, aquí sí se me hizo un desmadre. No, ninguna de terror. De terror así, gachas, no, alguna vez que mencionaste alguna marca que no debías una pelajada así, no me tocó la de Pedri Zola de decir Hellman's cuando era McCormick mamá, pero dice que todavía la está pagando hasta que le costó un chingo de lana, güey. Le cobraron un putazo. No, y chingadas, güey, digo, pues con todo respeto a su trayectoria y todo, pero muchas personas es lo primero que nos viene a la mente cuando lo mencionan, es lo primero. Un error de esos, de decir, hay momentos sublimes de la televisión. Había una que estábamos en Gente Regia y era un consejo para limpiar la tarja, güey, que le pones refresco, no sé qué, y le digo, no vas a decir Coca-Cola, güey, y no vas a decir Coca-Cola, y más te dicen, güey, y el chingada. Bueno, le pones Coca-Cola, chingada. A mi papá le pasó alguna vez, y se la contaba mucho, había uno que se llamaba Café Oro, que iban a salir con una campaña muy fuerte para pegarle a Nescafé, güey, y entonces, Rómulo, no vayas a decir Nescafé, güey, o sea, es Café Oro, presenta, no sé qué, cinco, cuatro, tres, dos, Nescafé, chingas, es lo que pasa con los del himno, que cantan el himno en el box, güey, y ya están todos tan traumados con ese pedo de que la van a cagar y la cagas, güey. Sí, no, no, de acuerdo, de acuerdo, proporción. sí, me acuerdo. Los miércoles había un mariachi y anunciaban una frutería y mi papá diciendo, una frutería, esta está buenísima, le chingad, Lolo, ven, prueba, prueba las uvas, estas son uvas dulces, no que las chingaderas de otro lado y le agarra a Lolo a prueba. Así la dió, madre mía. Le doblé los cinco, pero ya cuando te doblé los cinco. Ya, así que no pudiste, no pudo. Pero no así de terror o que me hayan tratado de cancelar en redes o mamás, así. No, no, te va a pasar, cabrón. Este cabrón parece político. Pero es que sí, yo soy mucho más tranquilo porque vengo de otra época, güey. De hecho somos, pues eres, somos sí, distintas generaciones. Totalmente. Pero lo jovial. Y mi reverencia, porque también lo fui, era una reverencia pendeja de su momento. De su momento y la mía es de este momento y cuando creo que ya justo con este tipo de polémicas es cuando yo voy viendo, o sea, es que ya no estoy dispuesto al costo beneficio para mí, ya no es tan bueno. Ya no lo paga. Ya no lo paga. Digo, no tengo necesidad, cabrón, en el sentido de, pues ya, güey, con lo que tienes, estate, güey, no tienes que llegar a más gente a través de polémicas. Me lo platicaste tú en el podcast, que vas estirando la liga cada vez más, el pedo es cuando no sabes hasta dónde le das o te chiflas, güey, y le jalas de más. Todo fue por ir con Panini, compadre. Ese fue el pedo. Venga, vengas a tu madre, con Panini. Y luego también me firme de que hace el siglo de Torreón que pone, Carla Panini defiende a Adrián Marcelo, no me ayudes. Yo la quiero mucho. Dale, manda un abrazote. Yo la quiero mucho también. Fui a ese podcast también y fui a otro que tiene y alguien me decía y digo, la neta, no te invito porque me van a reventar, güey. O sea, ¿para qué te invito? No, no, y ella ya está curada en espanto. Muy cabrón. Ya está curada. Y qué bueno, el pedo es nos metemos en lo que no nos importa, güey. O sea, en la vida de los demás. Si le tumbó el marido, no le tumbó el marido. Si esto, son pedos de ellos, güey. Y ahora con lo que pasó contigo, me acordé de una historia. Un día fui al teatro a ver al caballo Rojas, para descanso. ¿Cómo no? Sus hijos, chingones, güey. Chulada Beto. Erika estuvo con nosotros en teatro en corto muchas veces. Total, voy a saludar al final al caballo, amigo de la familia, y el caballo me ve, me saluda y me dice, ¿qué pasó? ¿Estás bien gordo, cabrón? Tan bonito que estás, no te dejes engordar. Y sí me pegó. Claro, sí, claro. O sea, sí me pegó, a dieta de mi vida, güey. Una figura de peso para ti. Claro. Y a lo mejor los de alrededor te dicen, ah, sí, qué chingón. Para alguien que te lo dice, te hace el chip, dices, ¿sabes? Sí la estoy cagando, güey. O sea, y es la primera vez que me puse a dieta y ahorita lo que hago es me dejo caer. Cuando ya llevo al nivel, me vuelvo a bajar de madre y lo he notado. Sabes jugar muy bien con tu peso. Nunca se te sale de control. No, sí se me va. De repente, ya cuando te caes. Ahí te monitoreas. Sí, pero ya te das cuenta con las camisas, güey. Es cierto. Ya, ya, ya cuando empiezo a subir. La camisa te da pedro. Pero me pongo una chinga y bajo de a madre. ¿Y juego por qué? Porque me gusta disfrutar la vida, me gusta disfrutar la comida y creo que vivir a dieta tampoco está chido, güey. Pero el que me lo haya dicho, Un momento que no se te olvide. Y gracias a eso empecé a cuidar mi peso, güey. Claro. Pero cada quien lo toma de diferente manera. Y la neta es que también no tienes necesidad. O sea, tienes unas bases artísticas que pues permiten que lo que se hable de ti es tu trabajo. Y creo que a lo largo de tu carrera te has manejado así. No caes en la tentación ahora que estás jugando a este jueguito llamado redes sociales, algoritmo, títulos de los videos, clipsitos. no te ha pasado que medio tocas los pies en algo que es muy atractivo, que es una una devolución de likes, de reproducciones que lo he platicado con el equipo aquí está mi hijado que es mi productor y tuvimos uno o dos clips o shorts que ahora tenemos que subir shorts para que este funcione. No se pedo, perro. Hoy tuvimos junta con nuestro asesor personalizado. Muy bien, muy bien, caro. Total, que sale un poco de contexto lo que es el short de lo que realmente pasó en toda la entrevista. Sí tiene mucho clickbait, sí tiene mucho, pero no me gusta el hate que sale de la nada, nada más porque no estás de acuerdo con lo que dice. Con 30 segundos. hablé con mi hija y le digo, güey, vamos a tratar de que no se salga de contexto. Si la persona lo dijo, así está bien, pero si juegas muy en la raya y una vez con una invitada de las primeras invitadas, sí me escribió y me dijo, la neta, se me hace demasiado clickbait tu título, no sé qué, y trato de cuidar toda la raza, güey. Sí, sí. Saben que te pueden decir también, transmites eso, aquí todo transparente. Y que todos los que han ido, si algo no les gusta, lo quitamos, güey. O sea, igual regla de oro. Regla de oro. Sí, y pasa muy poquitas veces, no sé si alguna vez te ha pasado, que alguien te diga, pero si llega a pasar uno o dos veces, no. No, si me ha pasado. Si te ha pasado. Es que fue eso te digo, y la neta es que también no, creo que no es como tal una mala práctica, sin embargo, funciona, o sea, te la premia YouTube, o sea, porque si llega gente y si estás consciente de que lo que van a ver no está mal, ni estás cambiando la percepción de lo que dijo, pues creo que sí se vale. Mientras no cruces la línea, digamos. Pero si me ha pasado que lleguen y al día siguiente, oye, mejor quítale esto, güey. Yo le he pedido a gente que lo haga y el arrepentimiento del día siguiente sí pasa. Y uno que me dijo, que habló del otro, me dijo, ¿sabes qué? Quita lo que dije de esto. Y luego fue el otro. Y también le tupió, quita lo que dije de esto. Y total... Si les pasaba las notas de los dos quitando, a lo mejor se contentaban o a lo mejor se encabronaban. Mira, yo estoy guardando todo para cuando baje la monetizada, sacar el material prohibido, güey. Y luego el cabrón te pone unas fichitas de póker para los que nos guste el póker. Y dice, hijo de su chingada, ese pedo como que te hace soltarte, güey, porque empiezas a decir, ah, me compara, y se la chupé a Mauricio. Y dices, tú achingada, ¿qué dije? Espérate, güey. Pero ya traes todas recitas y mamalonas. Y yo le agarro y de repente critica a la raza, dejen las pinches fichas. Y le digo, la neta es que a mí me... En vez de estar con muletillas, es así, güey. Es un pacificador. ¿Lo hiciste adrede, compare? Eso. No. A mi hija se le corrió por una mesa y lo pusimos nomás como utilería, güey. Es concepto. Pero a mí me mantiene tranquilo y a mí me mantiene concentrado para seguir el hilo de la plática porque está bien cabrón. Hago programas de dos, tres horas y de repente seguir el hilo con los invitados está bien cabrón porque van, vienen, van, vienen y tengo que estar ahí en el pedo. Y ahí yo te quisiera preguntar porque es muy difícil y es muy diferente estar haciendo televisión que estar haciendo podcast. Y es muy difícil hacer bien una de las dos, güey. No se diga hacer bien las dos. Yo creo que yo hago un híbrido. Sí. Tengo que preguntar qué haces diferente o qué sientes diferente entre las reglas estructurales y también de etiqueta de hacer una entrevista o de hacer una plática en televisión y las de hacerla en tu espacio. Yo creo que la diferencia es que se trata de ser íntimo, de ser muy naturales. He parado programas en un inicio donde el invitado empieza a voltear a la cámara todo el tiempo y que literal le digo, corte, corte, le digo, vamos a volver a empezar. No existen las cámaras. Estamos platicando tú y yo y lo que está chido es que la gente está espiando lo que estamos platicando tú y yo y que se sientan en esa parte y no que le estás hablando a una cámara porque se siente totalmente diferente. Sí, es diferente, es diferente. Y el tono porque en la televisión yo era bienvenidos a gente regia y bailecito y todo el tiempo así y aquí es pues como somos realmente, güey. Sí, sí, sí. Y gente regia un programa de revista, es un programa de revista donde bailas todo el tiempo, güey. Sí, sí, sí. Como es el programa de revista regio tradicional. Sí, 100%, 100%. Pero otra cosa, cuando estaba pues buscando un poco de tu trayectoria, de tus padres, todo, hago una búsqueda en Google de tu papá y una de las primeras notas que me sale es los funerales a los que más personas han ido en la historia de nuestra ciudad. Fue un... El funeral de mi jefe fue... Ay, güey. Digo, para mí es muy... Impactante. Impactante. Con el tiempo, por supuesto, lo he trabajado, lo trabajé en terapia y sale. Pero lo veo a distancia y digo, la gente lo adoraba, cabrón. Yo no me di cuenta de la magnitud. Yo no me di cuenta de la magnitud de mi jefe hasta que se murió. O sea, ahí me di cuenta. ¿Para ti era papá? Sí, era mi jefe, sabía que era conocido, sabía que le gustaba la raza. Cuando salíamos lo saludaban, pero no esa magnitud. Ese día, ¿cómo lo recuerdas? Y sobre todo, cuando llegas al lugar en donde está toda la gente. Yo ese día estaba en la Ciudad de México. Sí. Yo estaba estudiando en el CEA. Iba a salir a ver la obra de qué tal Dolly con Silvia Pinal y de la puerta del departamento me regreso porque son el teléfono teléfono fijo de disco, güey. Sí, claro. De los que nos tocó de disco. No tenía celular. Contesto y era mi cuñado, Edgar, el esposo de mi hermana la mayor y me dice, Fer, tu papá está descansando. Digo, ¿sabe que estaba enfermo? Acaba de regresar yo de Monterrey de verlo en el hospital pero me di cuenta que ya salía. Siento un madrazo, le hablo en ese momento a mi tía María Victoria que ahora en paz descanse, que vive en la Ciudad de México y le digo, pues digo, era la única persona de familia que estaba ahí cerca, ¿no? Sí. Tratamos de encontrar boletos. Ahorita puedes encontrar boletos en una app a la hora que quieras, Claro, claro. En ese momento, estamos hablando del 96, no había manera, güey. Muere a las 7 y media de la tarde, entonces no tenía, ya las agencias estaban cerradas, compré un boleto, estaba en chino, güey. Y esa noche la paso en el departamento de mi tía María Victoria en la Ciudad de México y es la noche más pincha de toda mi vida y cuando llego a Monterrey, no sé si ustedes se acuerdan, la terminal 1, que en ese entonces era la única, en los pasillos, en el pasillo central, donde están las columnas, había kioscos donde vendían todas las mamadas de la carne seca y las dulces y la chingada y ver los salteros de los periódicos y todos en primera plana. Que muere Rómulo o esto y la chingada. Ay, cabrón. ¿Tóca ver eso? Sí, sí, todo el otro día. La día 7 vuelve a la mañana y entonces ya llegar y ver el funeral y todo el día una multitud ahí. ¿Dónde fue? En Capillas del Carmen. Capillas del Carmen y en Menustián, en Constitución, es cierto. En Constitución. Y el sepelio y el entierro aquí en Parque Funeral Guadalupe. Sí. Y en ese entonces, pues no se tenía los avances como ahora que podemos organizar una marcha, güey, a través de las redes sociales y ver desde la purísima que fue la misa hasta Parque Funeral Guadalupe, gente en la calle siguiendo la carroza, soltando globos, güey, con flores. Puta, unas muestras de cariño impresionantes, güey. Que la neta, dices, puta, algo hizo bien el viejo para que lo hayan querido así, güey. Claro, claro, imágenes que van a ser imborrables para ti. Todo el impacto que ha de haber sido, supongo, ese momento y más tú llegando, entrándote lejos, llegando, viendo las portadas y más. Entiendo ahí también para complementar la idea, la plática, la pregunta, que como dices, estabas en el CEA, regresas para allá y económicamente también hay un madrazo. Para poder estar en el CEA, te tienen que mantener, güey. No hay manera de que puedas trabajar y estudiar. Sí, sí. Porque es de 8 a 8, güey. Hay días que son de 8 a 8. Y además, como tú no pagas por la escuela, la escuela te dice, a ver, maestros chingones de alto rendimiento. Tú los tienes que aprovechar. No puedes distraerte buscando jale o haciendo otras cosas. Entonces, mi papá muere el 26 de enero y en marzo me tocaba pagar la renta. Le habló a mi jefa y me dice, pues ya estás grandecito y te puedes mantener solo. Ah, la chingada. Y ahí, pues sí, no me quedo de otra más que mantenerme solo, güey. Y sí, fue un madrazo que en su momento no lo entendía. Porque dije, puta, me quitan a mi jefe la vida y luego mi mamá me quita el apoyo económico. ¿Cuántos años tenías tú? Más o menos 20. 20, acabé de cumplir 21. 21. sí, sí, es un francazo ya que te digan, hágaselas usted. Y digo, hay gente que dice y va a decir, güey, yo desde los 8 trabajo, yo desde los 13, pero cada quien tiene su propia historia, Exactamente. O sea, cada quien de acuerdo a lo que ha vivido. Yo a los 17 años yo le decía a mi papá, papá, no traigo gasolina en el carro, mi papá sacaba la chequera echando madres. Venga, madre, me firmó un cheque en blanco, güey. O sea, sí, sí, sí. Entonces, yo no tenía, yo nunca había sabido lo que era la necesidad, gracias a Dios, en mi casa se trabajaba. Hubo épocas buenas, épocas malas, a veces más lana, a veces más jodidos, pero familia clase media era trabajadora, güey. cuando viene este madrazo, pues digo, ah, cabrón, me quedo sin jefe y me quedo sin el apoyo, güey. Mi carro que me habían regalado unos años antes, mi mamá lo vendió y total me quedo sin carro, sin jefe, a la chingada, todo un madrazo. Sí, claro, me imagino. Y sí fue un pedo para mí. Supongo, de todo el, también tampoco le, me imagino que le cargas culpa ni nada de ello. No, en su momento no, yo no lo entendía, estaba enojado con ella. Porque después justamente de una pérdida, lo que tal vez uno pensaría que la madre va a hacer es arropar y tu madre toma la decisión de al contrario, hágase hombre, güey. Y creo que le tuvo que haber dolido más a ella en su momento, Yo creo que sí, sin duda, sin duda. Y se ocupan más huevos para hacer lo que hizo que para apoyarme. Sí, pero en el momento de entenderlo, lo entiendes a la distancia, ya con la madurez que puedes llegar a tener con el tiempo, pero en su momento sientes que eres la peor mujer del mundo, güey. Y aparte, la lana que yo había ganado de las películas y de todo este rollo que no me dejaban gastar de chiquito porque estaba chavito que se había juntado en una cuenta, en algún pedo de la casa se tuvo que usar, güey. Entonces, yo también traía ese reclamo, güey. yo lo trabajé y no lo tenía. Yo lo trabajé y no, no sé qué. Lo mismo que le hicieron a ella con las películas de Pedro Infante, güey. Seguro, seguro. Se repite un patrón que ella sufrió mucho en su momento. Qué loco. Pero que... Y que también lo tuvo que hacer en algún momento con la casa, güey. Sí. Mira nada más. Porque digo, en la casa de mis abuelos no fue que se usara porque mi abuelo fuera jugador, apostador. No, o sea, se usó porque no había lana, güey. Exacto. Y en mi casa también, en una época mala, pues con eso se pagaron colegiaturas y lo que fuera. Y a tu señora Mare le llegaban regalías de todo lo que seguía generando. Ey, no sabes cómo funciona ese pedo, güey. Pues me imagino que debe estar... No. El año pasado, pasado o antepasado, fui por primera vez a cobrar yo regalías de los programas, como dice el dicho, de las novelas, poquitos o muchos que haya hecho de todas esas cosas. tenía 10 veces más yo dinero que mi mamá por esa película. O sea, porque te pagan de acuerdo al salario del momento, güey. Ah, ya está diciendo. Infladísimo. Entonces, por repetición le pagaban .001, güey, centavos. Entonces, está de la chingada esa parte, güey. Siendo que forma parte también ya del acervo cultural de México, ¿no? Sí, pero económicamente no había nada. O sea, me cuesta más caro sacar, notariar que está muerta, que los hijos tenemos los derechos, bla, bla, bla. Paría a cobrar esos 5.000 pesos, güey. Ya, no, no, te sigo, te sigo, joder, pero qué buena. Está cabrón. Qué feo, pero qué... ¿Cuándo te cae el 20 que lo que ella estaba haciendo con esa decisión de hágase garras usted? O sea, te tardas, te tardas. No, siempre tardo un rato, güey. ¿Sí guardas como ese resentimiento un rato? Sí, y tuvimos broncas muchas veces con eso, hasta que después ya te vas dando cuenta que no fue OGT, sino que me quería amarrar los pantaloncitos, güey. Y que, y que, qué bueno. Yo tenía 20 años. Tenía, gracias a Dios, te digo, todo en la casa. Había lana, había comida, no había ropa, no había, no había broncas. Cuando me venía por supuesto que yo estoy en una etapa de 20, 21 años donde me iba el pedo, donde, o sea, y si mi mamá no me cortaba, a lo mejor me hubiera ido a un muy mal camino, güey. Es cierto eso. Porque en ese momento estás forjando tu vida. Pero te sales del CEA, que, o sea, hasta tiempo después porque me sale la oportunidad para hacer una novela. Ya. Y entonces yo en ese momento lo que ocupaba era lana, güey. Y esa fue la entre comillas de graduación, pero pues irte a la novela pues qué mejor, ¿no? Y eran los capitulitos, güey, pero con eso te ibas manteniendo y luego un comercialito porque iba todos los días a castings, güey. Todos los días a castings. Eso también es de tener mil historias de castings de buenas y de terror. Sí, me acuerdo de una que me hablan de de uno de los castings de las agencias. Mañana hay un casting, llévate botas vaqueras. ¿Tienes botas vaqueras? Se ha ido a Monterrayo, güey. Y unos pantalones apretados. Traigo mis 501, la chingada. Y yo con mi piche camisa de payaso rodeo desde ese entonces, cinto piteado y botas y la chingada. Me acuerdo, era un Levi's 501 blanco, güey. Ok. Yo jugaba mucho fútbol, entonces las piernillas estaban torneadas en ese entonces y nalguitas había. Ya con el tiempo acabando tal pero. De paletero, güey. Y empieza a la cámara así, a tus generales, Fernando Luzano, la chingada. Y luego de repente la cámara así, volteate a la chingada. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Querían verlo luego. No, era un comercial de boots, de los cigarros, que nada más salía de la cintura para abajo, güey. Ah, ya no me llames, güey. Entonces nada más se veían las piernas, las botas y las nalgas. No me ibas a ver tú. Y la carita esta, chingosa. Para darme a conocer, nada. Y salió en un comercial. ¿Cómo presumo esto, güey? Y dices, esas son mis nalgas. ¿Hiciste buena lana de comerciales? No, güey. ¿En aquella época? Te sacaba un mes de... O sea, literal. Te pagaban un comercial y sobrevivías un mes, güey. Pero sí, llegabas a quedar en varios. O sea, sí fue tu modus vivendi un tiempo. Pues hice como unos tres, güey, cuatro. Entonces sí, sí te iban ahí como dando hasta que ya de plano no dio el pedo. Y yo había trabajado en un bar aquí en Barrio Antiguo que se llamaba Tango y el dueño me dice, mi carnal está en Toronto. Tiene que ser unos muebles de carpintería, pero él no puede trabajar porque está pensionado por el gobierno por un accidente. ¿Te quieres ir a Toronto un mes? Hay hospedaje y hay comida. Dije, puta, güey, hospedaje, comida y un mes, güey, en Toronto. Vámonos a la chica y me fui a trabajar de ayudante carpintero, güey. Ah, por la vista. En Toronto, güey. Wow. Y eso, ¿cuánto duró? Un mes. Un mes, un mes. Un mes, exacto, estuvimos allá. Yo era el gato del gato del patrón, güey. Estaba haciendo las últimas lijaditas así para que quedara bonito pegando un tape en la parte de las vistas del mueble. Pero estaba con madre porque era como un taller muy grande donde te rentaban los módulos. O sea, no tienes que hacer daño del taller. Tú llegabas y decías necesito dos módulos para trabajar. Y al lado había un pakistaní, güey, y luego un argentino y luego un finlandés. Una multicultural. Como un we work. Como un we work, pero de taller, güey. Y no habrá un Fernandito por allá en Toronto, compadre. No, fíjate que no. No, fíjate que no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya imagino. No, ya me... Estaba bien tranquilo porque estaba medio de luto. Pero entonces te vas de México a Toronto y cuando vuelves ya... ¿Es cuando vuelves ya a Monterrey definitivamente? Regreso a Monterrey definitivamente en ese momento y a los meses entro a trabajar a Televisa Monterrey con el programa de Ricardo Enfilu. Sí. Con un programa que vino a hacer acá. También, si no me equivoco, lo oí por ahí en una entrevista, pero creo que hubo un ofrecimiento también para pasarte los programas de tu papá, ¿no? Cuando mi papá muere, nos cita el señor González a la semana o a los días para cerrar todo el ciclo de mi jefe en Multimedios y ahí dice me gustaría que te quedaras con los programas de tu papá y yo quería ser actor, güey. No quería ser conductor. Conductor. Y aparte yo tenía 20 años, cabrón. O sea, digo... A esa edad te estaban oficiendo. Sí, güey. Pero imagínate que yo hubiera hecho aficionados a los 20 años. No tenía... Claro, güey. No tenía ni la experiencia de vida, ni la experiencia laboral, güey, ni nada. Y siempre hubiera sido es la pinche copia mala de Rómulo. Ahorita puedo hacer una parodia, güey. Claro. Pero si yo hubiera hecho eso, hubiera acabado mi tumba en ese momento. Lo mejor que me pudo pasar es entrar años después a Noticias y romper con esa imagen, güey. Sí, ir paso a paso, de menos a más, ¿no? Y en otra área, güey. ¿Y crees que te lo proponía genuinamente así como o era más como una deuda que él sentía que tenía? Yo creo que era más por apoyar a la familia. O sea, como por dar jaleo. ¿Qué digo? Me lo veían después, ¿no? A través de las noticias. Sí, definitivo. Pero creo que sí... La familia González con mi familia se ha portado muy chido. Sí, son gente leal. Sí, creo que eso los define también mucho con su gente. Sí, vi algo más que no quiero dejar de mencionar, aunque ya sé que lo han platicado. De hecho, ustedes dos lo platicaron en otro espacio, en televisión alguna vez. Pero me conmovió mucho que vi que amigos de tu papá le seguían comprando el café. Ah, estuvo bien chido, güey. Eso no quiero dejar de mencionar. Mi jefe iba todos los días a un restaurante que se llamaba Restaurante Al, que está en Calzada Madero, que desgraciadamente por la pandemia ahora cierra a las diez y media de la noche, güey. Ya eran 24 horas. Era 24 horas. Entonces, estaba con madre porque llegabas a la una de la mañana y veías luchadores que terminaron de la Coliseo y llegaban ahí. Llegaba, veías pirujas, veías todo, güey. El after de barra antiguo. Estaba con madre, güey. Estaba ahí crecí yo muchas veces con mi jefe que me acompañaba o yo lo acompañaba y se juntaba con una racita de amigos, amigos de su abuelo. Y también multicultural. Un güey que tenía un antro, un güey que tenía una mobilería, un payasito pinolillo para descanse, güey. De todo tipo de personajes. Y cuando mi papá se muere, le dejan el lugar, se siguen juntando todos, le dejan el lugar donde mi jefe se sentaba, que siempre era viendo hacia la entrada y le pusieron un café durante un año. O sea, durante un año le pagaban un café y le dejaban el espacio vacío ahí en el AL. Y dices, puta, güey. Respetándoles, es que sí, era muy querido. Y yo cuando llego a ir al AL y subo alguna historia, a huevo me escriben y me dicen, yo de chavito iba con mi abuelito y vi a tu papá. Ahí estaba tu papá. Y no sé qué, y vi a tu papá. Mi papá vivía en el AL, cabrón. Sí, o sea, yo he escuchado muchísimas historias de tu señor padre, don Rómulo Lozano, y ve, tengo 32 años, o sea, no debería. Se murió cuando tenía seis, güey. Exacto. Cinco. Pero estoy de acuerdo que ya no deberíamos. Y normalmente quienes son de esa época pues ya no escuchas, pero cuando perduras en el tiempo, cuando te vuelves una leyenda es cuando pasa pues lo que pasa. Y eso es gracias a las redes también. Sí. Porque hay mucha raza que como tú no les tocó verlo en vivo, pero a través de las redes te llegan clips, te llegan madreadas y la neta está bien chido que sigan recordando. Y para mí, después de 27 años que murió, ver de repente un programa o un clip que nunca había visto, güey, está con madre. Él no tenía show por fuera? Hacía aficionados. O sea, lo hacía, lo vendía y se lo compraban al canal y él iba. No, 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 no. Esa fue la época de Mauricio. De Beli para acá. Entonces, cada quien hacía su negocio. A mi jefe le hablaban y mi jefe tenía a los regiomontanos que era su conjunto base. Después estaba, si no podían los regiomontanos, estaban dos o tres, los hermanos Bravo, Cándida Alvarado, bla, bla, bla. Estaban los circos, le hablaban de empresas, le hablaban de férias del pueblo, le chingaban. Entonces, iba a ser aficionados, se inscribía a la gente y la misma madredada de la tele, pero en el show. En vivo. Sí, güey. Eso lo hacía, pues, de jodido tres, cuatro veces por semana, güey. Sí, está con mal. Sí, está con mal. Pero mi jefe, güey, nunca aprendió a cobrar. O sea, a los circos les cobraba bien poquito, güey, en todos lados. Y le gustaba mucho su jale, güey. Tuvo que haber cobrado más en un cierto momento, no por la demanda que existía de que él estuviera. Debería de haber, pero también mi jefe, como no tenía nadie cercano al medio, nadie, él empezó de la nada en el sentido de ni quería ser locutor, ni quería ser conductor. El güey trabajaba en una fábrica de hilados y tejidos llamada León en Santa Catarina, el que pagaba las nóminas. Ok. Y un día acompaña a un güey que va a hacer un casting para una radionovela. Y la típica mamá, ¿y tú no? Dijo, no, yo no más bien lo voy a acompañar. Pues tú también. Lo hace y se queda y de ahí empieza su carrera. Esa historia porque es tan clásica, güey. No, esa la he escuchado demasiado, güey. Qué locura, qué locura. Y cambio de trayecto de vida de ti, de tus hijos, de todos, de todos, cabrón. O sea, nunca se creyó que fue un güey famoso, un güey conocido, un güey querido. ¿Te tocó conocer abuelitos? De parte de mi mamá nada más. De parte de tu mamá. Y también con alguna, digamos, esta ben artística, esta... No, mi abuelo fue militar español, doctor, y después estuvo trabajando durante muchos años aquí en México cuando llegaron de ser exiliados en la parte de la mercadotecnia. Hay un salón del Politécnico que se llama Doctor José María Llamas, que era mi abuelo. Y mi abuela, mi abuelo español, y mi abuela, hija de rusos, pero nació en Francia. Entonces mi mamá, pues literal, no tenía sangre mexicana, güey. Sí. Ok. Y por parte, imagínate, por parte de mi jefa, parte rusa, parte española, y viene con el de pesquería, cabrón. Qué bonito, güey. Iba con madre la mezcla, güey. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Esa cuenta? ¿Cómo se da el flechazo? Iba con madre la mezcla, güey. Entré un pescoriense. Mi jefa viene a trabajar a Monterrey y tenía, estaba bien chavita, güey. Y estaba en el restaurante Al, güey. Ok. Ay, qué ché. Después de una presentación de mi jefa, estaba cenando ahí, iba entrando el viejo padrote, vestido de norteño, y mi mamá lo ve y dice, ¿y ese señor quién es? Dijo, no, pues trabaja en la televisión, ya estoy la chingada. Y mi papá dice, ¿y ese quién es? Dijo, no, pues es la que salía con Pedro Infante. Y mi papá dijo, voy a tener una chingüelana, güey, de todas las películas. Y mi jefa dijo, pues dicen que es famoso de tener una chingüelana. Se casan y bien jodidos los dos, güey. Y a jalar, güey. Es que sí, para ti te cuentes a judíos, de que serían... O sea, son cultura de ver... Mi bisabuelo, de parte de mi abuela, judíos, exiliados, que tuvo que salir de Rusia con un pasaporte falso, vestido de mujer, güey. O sea, es más, el segundo pedido de mi mamá... Estamos hablando de cuando los Ares, la revolución rusa, sí. Sí, en los treinta y tantos, güey. Rasputín y todo ese pedido, ¿no? ¿Por qué Raspe? ¿Por qué Raspe Mañoso? Sí, sí, sí. Se me hace que antes, en 1917. Pues por ahí, güey. Sí, sí. La guerra de los bolcheviques, o sea, no. El lituano, mi abuelo. Total, mi mamá se llamaba María Eugenia y llamas Andresco. Que ese Andresco ni siquiera es... Era Andresco, era Andrescu con K y U. Y ese Andrescu ni siquiera es de la familia, güey. Era el del pasaporte falso con el que salió. Con el que la sacaron de España. A mi bisabuelo. Ok. Sí, pero no mames, güey. Qué locura. Aparte disfrazado y todo, güey. Sí, porque era rojillo. Pero entonces, en la decisión de juntarse, estaba... Quieras o no, una especie de me conviene, me conviene. Eso pensaron, güey. Sí, ¿verdad? Por eso. Está con madre. Pero no por esas razones. Hicieron que funcionara. Sí. Con esas ganas. Y a pesar de la diferencia de edades, porque le daba 27 años. Que también se estilaba en ese entonces. O sea, era muy normal. Y ahorita lo estilé Burgos con más, güey. Burgos le lleva 37 a Calito, güey. Está cabrón, está cabrón. Pero bueno, también hay que mantenerse bien para que le den a uno. Ahí te va. Oscar es amigo mío hace muchos años. Es güey que yo quiero y adoro, güey. Tipazo, tipazo. Que es de mis mejores amigos, aunque no lo vea tanto. Sí. Tengo meses de no saber de él. La última vez que supe fue cuando los invité a mi podcast a los dos. Eso quiere decir que está con madre. Sí. Y desde que empezó con Carito, poco, poco tengo de contacto con Burgos. Eso quiere decir que está con madre. Sí, sí. Cuando está mal, es cuando, cuando, cuando habla un chingo. Sí, sí, sí. Y eso no quiere decir que no me quiere y que no lo quieras. No, no, no. Es una especie de amistad que de güey, prefiero saber que estás bien. Claro. Y no aquí conmigo en el pedo y melancólico. Y claro. Porque el vato llegaba a las dos de la mañana sin avisar a la casa, güey. Y los dos. Y me escribía. Ahí está. Y se ponía a llorar y la chica le dijo, güey, un día vas a tener una más joven, más buena. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El tiempo se la dice. Oh, respeto. Está bien feliz, güey. Y también no tengo el gusto de conocer a Oscar todavía. Espero algún día poder conocerlo porque aparte lo admiro mucho. Es una mamá. Y otro que también, para hacer televisión, qué locura lo que hacía cuando yo era niño. Sí, güey. O sea, porque una sola cámara y la calidad que daba era... Ya declaró que lo hacía bien fumado, güey. Sí. Para mí, como marihuana, cuando me dijo eso fue que... Te dio paz. Dije, aquí mismo ya, güey. Eres el maestro de todos. Y la neta es que, similar a ti, los dos son grandes casos de televisión que lo están haciendo muy bien en internet. O más que muy bien. La neta la están rompiendo. Y era que se decidieran si cuesta como esa lealtad que le tienes a la televisión, el brinco. No en la cuestión de adaptarse, porque me queda claro que te sobran tablas. Hablar de una cámara es algo que dominas. Sino en el tema de lo que quieres y respetas televisión. Sí, yo no hacía contenido porque yo sentía que era como hacerme competencia o hacerle competencia al medio que me daba trabajo. O sea, sentía esa parte. Ahorita, pues todos los que están en televisión tienen que hacer redes a huevo, porque si no la gente... Hay una gente muy clavada en la tele que seguirá viendo tele y se morirá con la tele. Y hay gente que nada más ve redes. Hay gente que mezcla las dos. A mí sí me gustaría tener una parte de televisión, pero ya no muero por estar en la televisión. Es que ya cuando pruebas y monetizas esos 25 que te ofrece a alguien, a lo mejor ya son de... No sé, o sea, que tele los ve como un buen sueldo, pero cuando ves que esos los puedes sacar fácilmente en menos de un mes o en 15 días, si le chingas o en una semana si quieres o en un video. Ya, 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 ya para el... No, no, o sea, pues las... Pero también ese factor financiero es el que te hace empezar a decir, sabes que ya no me tienes por tan poquito. Negocios diferentes. En otra época si era que sonaba el teléfono y decir, pues chinga, ahí voy de nuevo. Y el pedo se convierte en eso, en que antes cuando la televisión tenía mucho dinero, no pagaba bien. Ya ahorita que no tiene los mismos ingresos que se tenían antes, pues ahora sí ya no puede pagar bien. Ya no puede pagar bien. Y entonces es un pedo, cabrón. Sí, sí, está roto, está roto ahí el sistema. Pero yo empecé a Chavito. La gente que me conoce o que me sigue es gente de mi generación un poquito más arriba, un poquito más abajo. Ese es mi grupo de gente, que es la que sigue viviendo mucha parte de televisión. Ahora en las redes me veo una generación un poco más abajo. Entre las métricas lo traigo de 35 a 45 la parte fuerte, que es la parte que se está integrando a las redes. Pero hay una parte de 50 para arriba que está algunos en redes y otros que son televisión y televisión y ahí estarán siempre. Sí, son fieles. Hay una parte que yo tengo mucha duda cómo se da, Fer, y no sé si esté conectado con este brinco digital. Y es tu candidatura a la diputación por el Distrito 11. O sea, ¿cómo se da ese desmadre, güey, de que agarras la candidatura? No sé si tiene que ver o no con el brinco digital. Yo fui candidato primero en el 2006 y 2009 a regidor en la planilla de Abel, que las dos se perdieron. Después de eso me alejo de la polaca. Cuando viene la pandemia yo me pongo a apoyar a través de mis historias o de las redes a todos los emprendedores que dijeron vamos a poner hamburguesas, tacos, a todos. Entonces me escribían, ¿cuánto me cobras por subirte una historia? Le digo, no te cobro nada, güey. Sí, échale. Y los tengo ahí todavía en mis highlights, que dicen Consume Local, y apoyé a todos los que me pidieron, güey. Y me decía, tú me mandame un flyer si quieres subir el flyer. ¿Quieres escribir la hamburguesa? Pues mándame la hamburguesa, güey. Y así vamos durante todo ese tiempo. Cuando se da la oportunidad de entrar a la candidatura, digo, bueno, si esta parte la puedo hacer en grande, güey, si tengo la plataforma para hacerlo, y la entré con más delimamente todo el distrito, lo caminé, la idea era que sí perdía, que era muy probable, porque tenía una parte de San Nicolás que es muy panista. Es tremendamente panista. Totalmente. Tú puedes poner un perro muerto en la boleta, güey, y votan por el pango. Porque la gente está acostumbrada. Y le ha funcionado en San Nicolás. Sí, sí. Seguramente lo han hecho bien también. O sea, hay un factor también. Tiene una parte donde por eso sigue. Sí, lo han hecho bien, definitivamente. En la parte residencial, sobre todo. Muy claro. Porque en la parte ya del Distrito 10, sí está muy olvidado el pedo. Pero no venimos a hablar de política. Entonces, cuando se acaba ese pedo, intento o platico para regresar a Televisa. Y entonces mi presupuesto ya lo habían usado, güey. Sí, justamente iba a decirlo. Al agarrar la candidatura, tú escoges. Era la candidatura y es trabajar una chinga. Y no te permite hacer otra actividad en ese momento. Me aventé los 90 días de campaña, más un mes y medio previo de conocer las estructuras, de trabajar con las jefas de Manzana, con todo esto. Y ir recolectando toda la información que se necesita para el distrito. Cuando termina esto, cuando muere Mario Castillejos. En septiembre de 2019. Muere Mario y estaban viendo qué iban a hacer con la lana de que le pagaban a Mario. Y entonces no contrataron a nadie por guardarle luto a Mario. Y México les quita la lana, güey. O sea, ¿no lo estás usando? Venga, pues. Cuando me voy yo, dicen, para que no pase lo mismo. Contratan y pagan a quien no le pagaban y al que iba gratis y a todo ese pedo. Claro, claro. Y entonces cuando voy a regresar, me dicen, pues no hay lana, güey. Ay, hijo Susi. ¿Has sentido engacho, güey? Que aposté acá. No. Y estamos claro que sentí engacho. Le di la lección y luego regreso y... Pero luego me dicen, ¿a quién corres? ¿A esta o a esta? Le dije, no, güey. Yo no lo voy a quitar. Yo no lo voy a quitar jalea a nadie. No hubiera estado bien. Pero ¿qué les gusta eso? De que darte ese dulcito así. Y ahorita, en ese momento, hablo con mi hijado, que este güey hacía contenido desde antes. Y le digo, güey, pues hay que jalar en algo, güey. Hay que hacer algo. Y como pudimos, empezamos a estructurar. Tuvimos varias juntitas. Le fuimos dando forma. Un cuartito de mi casa, que era una bodega, güey. Literal. Estaba lleno de... Todas las cosas que pudieras tener estaban allí. Y a desocupar, a hacer, poner. Estaba todo con humedad, güey. Había arreglado mi casa por humedad. Y había arreglado todo menos eso, güey. Porque estaba todo el mugrero ahí adentro. Entonces, reparar... Y mucha gente creyó en mí sin pedírselo, güey. Porque, literal, yo tenía... Me quedaban 15 mil pesos. ¿Sabes lo que tenía nada más en la cuenta, güey? Y quería poner la mesa que se le había ocurrido a mi hijado. Una mesa de póker. El tapiz, la duela, esto y la chinga. El equipo lo tenía este güey ya. Y me salía exacto, güey. O sea, literal. Estaba ese pedo y le digo, puta, ¿cómo lo voy a hacer? Pues como sea. Y empiezo a hablar con proveedores. Y me dicen, güey, yo le entro... Si me das publicidad, en vez de cobrarte tanto... Y si te lo bajo al 50... Y si me das más publicidad, te lo dejo gratis. Sin pedirlo, güey. Y entonces, literal, me costó... Nada. Hacer un set que tú lo conoces... Está chido, güey. Está bien bonito. Un cuartito está muy bien montadito, güey. Ve el resultado que tiene ese cuartito. Exacto, exacto. Estoy bien contento con el cuartito. Sí, sí. Ya la humedad no se ve tan raro. Ya se arregla. Pero sí, a base de hacerlo y hacerlo bien. Eso, cabrón. Yo creo que también como que está muy... Se puede escuchar muy fácil de... Ah, pues mis últimos 15 mil y está como guión de película. Pero la verdad es que ya que vas al producto, es lo bien que lo haces. Sinceramente tienes una forma de desarmar a tu... Y creo que eso viene también desde la disciplina... Sí, sí, sí. ...de Chavito con Pipo, güey. Son puntos conectados. Definitivamente. Tiene que ver con tu madre diciéndote, hágaselos, arregleselos solititos. Y tiene cantidad de cosas que hicieron que en el momento en que empezaste este proyecto, pues solo vaya hacia arriba. Y me imagino que tus números así son, ¿no? Van, va, afortunadamente van muy bien. No es una curva totalmente hacia arriba, pero siempre va subiendo. Y bueno, queremos consolidar otro proyecto que está ahí. No está jalando como quisiéramos. Se llama Retratos de Vida. Pero estamos buscándole para que la gente encuentre ese nicho para el nicho que es ese programa, güey. ¿De qué es? Platícanos. Son historias de vida. O sea, igual hemos tenido a un luchador como Caronte, como el día de hoy que estamos grabando esto, salió una víctima de un psicopata narcisista o una persona con discapacidad. Ok, historias de vida, historias de vida. Un controlador aéreo, una enfermera. O sea, todo tipo de historias. Porque creo que todos tenemos algo que contar, güey. Sí. El pedo es, la manera de contarla es una y que le interese también al público es otra, güey. Y es por lo que hago a radar, compadre, por lo que acabas de decir. Está con madre, güey. De hecho, le trasladas como, no la responsabilidad, pero como al ponerle el foco a alguien más siempre va a ver algo nuevo. Y no tiene como fecha de caducidad el hecho de que salgas a buscar historias, porque las mejores historias están en la calle. Y la gente tiene siempre una. De la edad que sea, siempre hay una historia. Y eso es la razón por lo mismo que acabas de decir, que me gusta salir con un micrófono. Ese concepto, en la medida en la que presentes a gente de todos los segmentos, va a pegar. O sea, nomás es como gota china. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. La constancia. Exacto. La constancia. Y se va descubriendo ese concepto que estamos jalando. Y ahí va. Pero yo estoy muy contento con ese. Me gusta mucho porque no tiene, lo que dices, no tiene vigencia. No tiene fecha de caducidad. Envejece muy padre ese contenido. Eso. Y puede pasar un año y lo ves y es exactamente lo mismo. Y tiene validez, claro. Qué mamá eso de la constancia, güey. Porque yo siento, o sea, que siento bien gacho, güey. Que nomás lo entiendo ahorita en retrospectiva. O sea, yo escuchaba a un chingo de gente decir, es la constancia. Y no se los creía, güey. O sea, no lo creía hasta que lo dice. Y es constancia con retroalimentación. Es constancia con mejora continua, con áreas de oportunidad. O sea, sí, la constancia creo que es la base de la pirámide. Y luego después empiezan muchos factores. Pero hacerlo seguido es lo único que sea constante. No mames, güey. Que te va a asegurar mejorarlo. Pero igual, ahorita estamos en un momento donde hay más podcast que Oxxo, güey. Sí, sí, sí. Hay más podcast que gente que pueda verlos, güey. Es decir, eso es algo interesante. El pedo es que tenemos que irlo profesionalizando cada vez más. Porque antes, ¿cómo transmitías? Con un celular, güey. Sí. Literal empezaste con un celular. Y vas creciendo y vas montando. Y entonces, a base de constancia y de moverle y de chingarle. Porque a lo mejor tus primeros invitados, pues, eran los amigos cercanos. Y hasta que tiraste un tiro más grande y fue alguien más grande. Y así es como se va haciendo. Yo voy a muchos podcasts que van arrancando. Hace poquito me platicó mi dejado una que tú dijiste. Que es, si voy, si mínimo tienen 20 episodios. Sí, sí, sí. Ahora lo he estado también buscando. Pero también digo, güey. Pues, a mí, si les puedo echar la mano. Si les puedo echar la mano. En un momento, trato de hacerlo. Sí. No, hombre. Con madre, con madre. Pero sí, fíjate. Por lo que a mí me gusta eso es porque son cercano a seis meses. De 20, 27, por ahí. O sea. Sí, que ya. Y les digo, pero. Y a veces les he dicho, güey. Llega el 27 y voy a ir, vato. Y me escriben, güey. Llega el 27. Y va. Voy a ir, güey. O sea, entonces, de alguna forma, no que sea un premio. Pero sí, al menos tienes algo que va a suceder de ser constante. Y eso se me hace chido, güey. Yo ahorita de podcast, como dices, de que surgen muchos, muchos, muchos. Creo yo que si ahorita yo fuera a empezar un podcast, intentaría que tuviera un concepto. Y esto que estás mencionando es un concepto. Lo plática del controlador de remoto. Dijiste, era de la enfermera, de todo esto. Tiene un concepto de programa, güey. Y eso a mí se me hace bien chido. ¿La envoltura? Sí, sí, sí. Clave, clave, clave. Desde que platicas el concepto del programa, ya es de que, ok, güey. La gente tiene que decir, es que ya quiero ver esto. O sea, también tienes que ponerle el nombre de lo que la gente quiere ver. O sea, necesita hasta la etiqueta. Porque sí, obviamente la figura, que es Fer Lozano, pues alrededor de eso puedes poner lo que sea y va a pegar. Porque Fer tiene mucho arrastre. Pero cuando de pronto ya no eres tú, sino lo que creaste, lo que quiere ver, creo que está chingón. O sea, el mejor ejemplo, por ejemplo, de un concepto, me viene a la mente el tirando bola de Franco. O sea, es vamos a jugar Villar mientras platicamos. O sea, creo que está más que explicado para la gente. O sea, es los que le ponen play a eso ya saben lo que les espera Villar y una plática. Y cuando alguien me escribe que quiero abrir un podcast, le dije, ¿cuál va a ser tu diferenciador, güey? Sí, eso es eso. O sea, porque podcast hay 25 mil. El pedo es, ¿qué va a ser diferente para que la gente te vea a ti y no a los demás? 100% yo ahí también pensaría. Porque siempre me gusta ver en Estados Unidos qué hacen porque van un poco más avanzados que nosotros en esto. Y de repente hay conceptos. A mí me gusta mencionar uno, se me hace ilustrativo, que se llama Candidate Confessionals. Y entonces has de cuenta que es un güey que dice, yo nomás entrevisto a políticos que han perdido elecciones. Entonces, ya entendí el concepto de tu programa. No sé quién eres como Hobbes, no sé quién es el político que va a ir. Pero ya entendí de qué trata esto. Digo, claro, ya habría que pensar si te quieres posicionar. Bueno, aquí estoy yo, si me quieren entrevistar. Sí, güey. Que me marque, ¿verdad? Pero como eso que se me hace una buena idea para que me va comenzando. O el Soft White on the Rally, güey. ¿Sí lo viste? No, no. El que entrevista a pura gente es de Skid Row. Ok. Tiene un concepto. Sí, sí, sí. Y es que toda la escoria de Skid Row que tú estuviste ahí, güey. Yo estuve ahí. Y este güey todos los días, y sale el programa diario. Este güey tiene uno diario. Y no, no. Sí, sí, sí. Siempre va a haber. Hay todo tipo de personajes. Y cada uno te cuenta el por qué la historia de cómo llegó ahí. De cómo terminó en Skid Row. De cómo empezó en... Ahí en cabrón. Ese para mí es el consejo que cuando alguien me dice, ¿qué onda? Es eso. Hazlo de nicho para que vayas creciendo. Y aprendes. Hazlo de nicho. Empieza con un nicho en el que tú digas, al menos esto. Por ejemplo, el Lim lo hizo perfecto. Perfecto. El podcast del Lim es un gran podcast de concepto. Y no haces más que crecer. O sea, tu nichito de pronto... Sí. Y cuando tienes la visión del Lim de, güey, no me voy a acabar a los tigres, güey. O sea, quisiera yo tener... Y aprietas mucho, güey. Sí, es más. Si yo tuviera la mitad de tigres de escuchas... Me hago millonario, cabrón. Si no mames. Es más que los que me faltan, güey. O sea, 10%. Sí, sí. Eso es lo que necesito, güey. Sí. Oye, ya que mencionamos los tigres. Claro. Te voy a... Tú le encuentras en la zona de Gold Sur. Sí, güey. También uno de los tantos tigres mayores que mencionabas. También ahí te lo encuentras. Pero sé que ibas a los dos estadios de niño. De muy chavitos, sí. Y cómo vienen del enamoramiento de tigres. Porque ese sí no me lo sé, güey. Nunca lo has escuchado. Está muy buena esa historia, güey. Cuando yo estaba en la panza de mi madre, por la diferencia de edades de mis papás, el doctor que atendía a mi mamá, el doctor Andrés Lozano, primo hermano mío, él ya era... Ok. Sí. ...cinecólogo. Sí. Y entonces, en ese entonces no había ecos. Hasta que no salía la niña o el niño, sabían qué era, güey. Y entonces le dice el doctor a mi mamá. El doctor atendía a muchas esposas de los tigres. Le dijo, mira, si es niña, te la paso. Y si es niño, le echo una porra a los tigres. Total, mi mamá apujando y le chingas, salgo. Ve la pinche animalón que salió de ahí. Le tengo que echar porra. Y faltaba sin incontrizar. Dicen que perdiste dos kilos, güey. Hace cuenta. Si hubiera estado babo en ese momento, me dicen babo, cabrón. El mini babo, cabrón. Total, dice tigre, tigre, rara, rara. Y crezco con esta historia. Donde el doctor y tigre, tigre, tigre. Y digo, en la casa están repartidos. Nadie le va realmente, nadie es futbolero. Pero yo se me voy a los tigres. Al principio me gustaba mucho el fútbol. Yo creé futbolista. Después de ser torero, creé ser futbolista, güey. Y ahí empiezo a ir a los dos estadios. Al TEC. Y me iba con los camarógrafos del canal, güey. Ni siquiera, ni siquiera te pedían acreditaciones. Yo llegaba cargando unos cables, güey. Y vámonos. Sacaba un pedo. Pásale. Ahorita es un pedo para poder que te acrediten. Claro, claro. Es un rollo. Pero me iba a los dos estadios hasta que ya dije, no, güey. Yo voy a ver a los tigres nada más. Chingón, chingón. Y no me quiero quedar sin preguntarte tampoco. Porque creo que es algo que lo he visto mucho. Y honestamente no sé qué tan importante es para ti. Supongo que bastante. La parte de los carros. Sí, la parte de la milla. O sea, sé que es algo que mediáticamente estás muy posicionado. Estuve siete años corriendo en el autónomo Monterrey. Corré circuito. Nunca corría cuarto. O sea, si era la vuelta completa. Sí, yo corría circuito. Como la Viverción Vintage, Viverción Normal. Empiezo. Lo primero, venía la Supercopa a Monterrey. En el 2014 se acaba de morir mi mamá. Y ya tenían una carrera en ese serial. Donde a cada lugar que iban invitaban celebridades locales. Entonces era una carrera de celebridades. Y me habla Tiberio y me dice. Oye, te quiero invitar al autónomo. Y una carrerita, güey. Era un Chevy. O sea, ibas originalmente a una. Sí, eso fue dentro del gran evento. Donde venían tractocamiones, NASCAR, todo. No, pero me refiero. No habías corrido antes. Nunca en mi perra vida. Ok, ok, ok. Yo pensé que si era un deporte, un hobby que tenía. Nada, güey. No, no. Nunca había pensado. ¿Viva una carrera en un Chevy, güey? De celebridades. Súbete un Chevy, sí, sí. Eran Chevys brandeados. Chevys brandeados. Semi racing. Porque tenían ahí el roll bar. Y tenían un cinturón de racing. Corrían 100 kilómetros por hora, güey. Y yo sentía que iba en un pinche Fórmula 1 a 300. Claro, claro. Pero todo el pedo del traje y esto y ver las ganas llenas. Y dije, hasta cuando nadie sentía la adrenalina. Sí, sí, sí. Y meses después, esto fue en octubre. Meses después, en febrero, me dice Tiberio, va a haber una carrera 24 horas. Ah, qué chingado, güey. Es en mínimo dos, máximo cuatro. ¿Le entras o qué pedo? Sí, güey. ¿Quién va? Me dijo, va Poncho Saldaña, Pat Zambrano, está Carlos Torres. Perdón, perdón. ¿Cómo que mínimo dos, máximo cuatro? Equipo. Es que es por equipo, no es por equipo. Es como Le Mans, güey. O sea, no te vas turnando. Y entonces vas armando ahí para poder descansar. Si no, te partes tu mano en algún momento. Si te mueres, sí, sí, sí. Te partes tu mano en algún momento. Total, empezamos a practicar, empezamos a hacer el pedo. Y corrimos. Esa corrió Pato conmigo. Y Pato sí corre. Porque nos ha dicho que... Pato sí corría, güey. Y he visto fotos del niño en Gokab. Sí, y Pato sí corría. Porque más se hacían antidop. No, no, no. Un abrazo a Pato. Sí, ojalá lo tengamos de alegría. Son tipas. Ojalá sea nuestro próximo ocasión. Bien apasionado, güey. Sí, un chingado. Para que vean el podcast con él, está chingón también. Sí, sin duda. No, no. Total corro a esa. Y después me dice, ¿quieres correr la temporada? Que en esa quedamos en tercer lugar. Y le entro a la temporada y quedo subcampeón, güey. Y luego la siguiente temporada quedo campeón. Luego vuelvo a ser campeón. Empiezas a ver que eres bueno ese pedo. Y es que, güey, trato de hacer en cada una de las cosas que me meta. Si le vas a entrar es para chingarle, güey. Si no, ni para qué. Sí, sí, sí. Tienes ese factor competitivo también. De a madre. Muy cabrón. Y entonces, sí, con más capacidad de frustración que antes. Ya. O sea, también conozco mis limitaciones y sé que no va a llegar en la categoría uno a partir madres. O sea, voy avanzando. De la vintage, que empiezo con los bochos, me paso a la 1600, la 1600 normal y después a la 1800. Y ahí quedo también subcampeón en alguna ocasión. Corro dos veces en el Hermano Rodríguez en México. Otra 24 horas. Y esa... ¿Te tocaba cerrar las feras? No, nunca me tocó cerrar. Ok. Ni tampoco abrir. O sea... Eras como el relevo intermedio. Por ejemplo, en la primera me tocó, y está de la chingada, me tocó de estar completamente de luz a irte completamente a la noche, güey. Y es bien cabrón ese cambio. Sí, ese cambio, ¿verdad? Y también me tocó, al contrario, de estar de noche y que te empieza a amanecer, güey. Y en la primera que ocurrió aquí, se empieza a llenar de neblina el autódromo, güey. Y de repente en una curva, ya no agarra la curva porque no vi, o sea, literal no vi. Total, empiezo ya conozco y la chingada. Me paro y me meto a los pits. Y le digo, ya no se ve nada. Me bajo y se sube pato, güey. Y le empieza a dar. Y en la siguiente vuelta, para la carrera dos horas hasta que se vaya la neblina. Y pato arriba del carro, güey. ¡Ah, qué bueno que te bajaste, compañero! Esa la papa caliente, güey. En todas las carreras, empiezan a la 1 o 2 de la tarde. Para las 11 de la noche decía, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? O sea, pudieron estar en mi casa un sábado, agarrando el pedo en el antro con las viejas. ¿Qué estoy haciendo corriendo aquí como pendejo? Pero ya que terminas, te da la satisfacción. Pero debe ser también desde un calor hasta un pinche adrenalina. Pero mi Edith combinaba con todo, ¿no? Y en México lo hacen en diciembre, güey. Entonces, ya está frescón. 3, 4 de la mañana en el hermano Rodríguez. Frío. Te bajas el carro empapado y te bajas al frío, güey. Había uno que se era la Panamericana, ¿no? La Panamericana y era por carretera, güey. Era todo el país, ¿no? Sí, sí. Este está cabrón. ¿Te la llegaste a aventar? No, no, no. Esa no la entré. Pero tú ya sabías que tenías como esta... No adicción a la adrenalina, sino tenías este lado en el que corría riesgos, cabrones. Sí me gusta la adrenalina, güey. O sea, es el pedo. Sí, sí me gusta. El bungee es para ti. Totalmente, güey. Todo ese pedito. Esquiar, por ejemplo. No he tenido la oportunidad de esquiar. Pero sí, bungee es. A donde hay bungee me tiro, güey. A donde hay pedo... El vértigo no es algo que te... No, no, no. Ahorita estoy buscando ir a un lugar que se llama Cedar Point en Ohio. Porque tiene una de las mejores roller coasters, güey. Me encantan las montañas rusas, güey. Las montañas rusas. Y en Cedar Point hay una que está chingón. Es su madre. O sea, sí es algo que persigues. Sí, acabo de ir a los parques. Y cuando llegas... Y es de las de simulación, güey. Y dices... Y ahí en ese... Cuando estás corriendo... Yo soy de esos, compadre. Mejor la simulación. Cuando estás corriendo un carro, la clave es en la curva... La clave de todo el pedo en un circuito es la frenada. Ok. O sea, el freno. Profundiza, güey. Sí, por favor. Porque la pregunta más clásica es... ¿Y a cuánto le metes? ¿Hasta dónde da? Pues yo le meto todo el pinche acelerador hasta donde tope. Huevos para correr todos tenemos, güey. O sea, o todos podemos tener. El pedo es... ¿Cuándo te tienes que parar en la curva para poder entrar con buena tracción a la chicana? Que no se te vaya el carro. Que no vayas demasiado rápido para que se te vaya. Que no vayas demasiado lento para que te rebasen. Se ha optimizado. Entonces tienes que encontrar tu punto de apoyo para poder entrar con torque y la chingada. Es un pedo. Y ya en la última temporada, en el warm-up, literal, llegaba yo al autódromo, me subo, la pista estaba recién abierta, estaba sucia todavía, vamos a calentar los carros, estoy calentando las llantas, llego al final y por un error pendejo mío, no entro con torque, simplemente desacelero y entro circulando. Con lo sucio de la pista, con lo frío de las llantas, el carro se me va, trato de corregir, se me va por el otro lado, me voy contra el lavadero y me viento vuelta a 360, güey. O sea, literal 360. ¡No mames, güey! Muevo brazos, muevo todo. No me rompí. No me rompí nada. Trato de sacar el carro a todo madreado. Llego y me volteé a 60 kilómetros por hora, güey. O sea, ni siquiera fuerte. Fuerte, pero ¿dónde va el carro dando la vuelta? Y ves aquí el pavimento, güey. No, 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 mames. Pero vas con todo el equipo. No, pues sí, güey, pero como quiera no está hecho pa' qué. Después de eso me dice mi carnala, a ver, ya corriste un chingo, no le ganas dinero porque ni siquiera le ganas, al contrario, le metes lana a ese pedo. Y dice, ¿pa' qué le sigues, güey? Ya, ya te quitaste la pica. Entro a la campaña y por lo menos la campaña, en algunos domingos tenía jale de la campaña, no había manera de correr. Y si no corres, no sumas puntos y ya no llegas al podio. Si no es para subirte al podio, a que chigas corro, güey. Exacto, tu competitividad te dice, no, aquí no es. Ahorita a lo mejor voy a la de ya cinco nada más de rolecito. Pero qué locura, güey, que te tocó eso. Es como, pues no sé, güey, como muchas vidas en una vida, güey. Haz cuenta de las cosas que nos has contado, güey. Qué chingo. También he toreado, güey. O sea, porque no solamente quería ser toreado, sí toreado. Sí toreaste y ya sé cómo estuvo. He toreado varias veces, dos o tres en lienzo, güey. Estuve en San Felipe. Estuve también una vez en Cadereyta. Muchas veces en la ganadería Garza Leal con Don Baldo Paz Descanse. Y me gusta esa adrenalina también. Es que también yo estaba en una tienta y a su madre, una vaquilla. Sí, 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 que no es letal. A mí una pinche becerra, una becerra de cien kilos me sacó el líquido de la rodilla. O sea, te peguen secos. Y son toros que son salvajes, ¿no? Y lo más que llegué a torear, uno de doscientos treinta kilos. Que como quiera ya con los cuernitos así larguitos. No, pero sí te mato. Sí te enviste, güey, directo. Sí, sí, sí. Está cabrón, pero sí. Sí, sí, sí. Se ha comprado. Qué locura. Y esta misma idea, que no me quiero quedar sin mencionarla tampoco, la conectabas hace rato y decías, sí, la tauromaquí. Pero también los perros, que amas a los perros. O sea, que eso sí es una parte bien importante en tu vida. Sí, los perros también me encantan. Mi perro Bont murió un día antes, pero tuvimos que dormir un día antes de grabar mi primer episodio. Ay, güey, qué fuerte. Estuvo de la chingada porque un día lo escucho ladrar, salgo y lo veo acostado. Se llamaba Bont, mi perro. Y era por Güe Bont. O sea, se llamaba Güe Bont. Porque el perro siempre fue muy Güe Bont, siempre estaba tirado. Entonces le digo, ¿qué pasó, Bont? Y se queda viéndome. No pasa nada, regreso, era un domingo, estaba medio crudo. Sigue ladrando, regreso. Le digo, ¿qué pasó, cabrón? Ven, ven. Y no se puede parar, güey. Y ya donde voy, lo trato de levantar y me tira una mordida, no para chingarme, sino de dolor, güey. Le hablo a Susi y le digo, Susi, para que la gente sepa, es tía de Fer. Es amiga mía hace muchos años. Siempre he estado al pendiente de mis perros. Mi perra rescatada, ese perro me lo llevó Susi. Y resulta que tenía erliquia, güey. Erliquiosis, que es una picadura de... Chinche o de garrapata. Que pudo haber sido de cachorro en la calle, porque era un perro de la calle. Y que se le desarrolló con el tiempo. Entonces lo tuvimos que dormir un día antes de grabar el primer programa. Uy, qué feo. Entonces el primer programa, que ese programa no salió al aire, güey. Ese es un programa que nunca se publicó. Yo traía el pedo del perro. Traía la emoción. ¿Con quién fue Fer, perdón? Con Arturo Carmona. Arturo Carmona. El primero, porque grabamos dos. El primero decidiste no sacar. Ahí está. Yo traía esa pinche mezcla de emociones. Le digo a mi compadre, compadre, ¿qué vas a querer tomar para comprarte? Y me dijo, no, yo te llevo, compadre. Compadre, en mi casa. Total llega con una botella de 43 ochata, una de 43 normal y una de tequila. Unos tequilas antes para brindar. Yo traía toda la carga emocional. De arriba abajo, güey. El proyecto al que le traigo toda la fe, con la tristeza del perro, que aparte lo dormimos ahí en la casa y ver cómo se le van cerrando los ojos, pues se siente de su pinche madre. Y total, empieza unos tequilas y luego la de 43 y la plática y la chingada. Van a hacerte el cuento a largo, metí botella y media en una hora. Terminó haciendo una peda. Y me desconecté, güey, ya no sé qué pasó. Seguí hablando. Seguí platicando. Fui un borracho funcional, güey. Claro, claro. Pero tú mismo sabías que no lo ibas a pasar en algún momento. No, yo no sabía, güey. Yo estaba desconectado. Te pusiste un pedón. Desconectado, güey. Y Arturo, ¿tú también te puso un pedón o él cómo no? Menos. Porque él estaba tomando tequila más controlado. Total, el día siguiente, literal, no me acuerdo de nada. O sea, de blackout. Y yo preguntando qué pasó, güey, perdón y la chingada. Ese programa fue de los que no salió. Pero sí, entonces el perro sí me pedó. Y tengo la perra que se llama Tenia, que conmigo tiene nueve años. Y la rescaté afuera de un antro, güey. ¿La perra? En Plaza Fiesta, en el Heaven, cuando estaba el Heaven. ¿Cómo no? Al lado de la marietta. Ahí estaba la perrilla en un concierto de Tatiana, fui a ver a Tatiana, que presentaba su disco para adultos remasterizado. Salgo y está la perrilla. Y los guardias de todos los santos se querían meter y le pegaban y la chingada. Le abro la puerta y le digo, ven. Y se sube. Y desde ahí. Me le da la casa. Minches historias bien locas, güey. Y se fue con Susi. Ya le hicieron todo lo que sea. Y bueno, es una hija más de Susi, güey. Qué bueno. Si hagámosle aquí el golazo completo. Dogilandia, búsquenla por favor. Y en la plaza de la carretera nacional. Plaza Remax. Exactamente. Donde está un Cars Junior famoso de la carretera. Así es. Justamente. Y en la parte de atrás. El primer Cars Junior ya que empieza la carretera nacional. Ahí en la parte de atrás. Y bueno, cuando bajen las reproducciones, pasas ese capítulo. El que... Tienes varios ahí elementos que... O que alguno de esos hable mal de mí. La hemeroteca prohibida. Los videos prohibidos. O como Hermanos de Leche que tiene de membresía. Es la de 5 mil dólares. ¿Podrías ver ese capítulo? No, hombre. Me imagino. Ya después estaría chingón. Estoy seguro que ya hay gente que sí lo pagaría. No, pero la neta vale más la amistad siempre. Siempre. Siempre, siempre. Eso sí. Le dije a mi hija que es mi productor. Le dije, si un día me muero, güey. Ese es tu... El retiro. Esa es tu herencia, güey. Pero si agarraste parejo. Unas dos horitas de pedita. Sí. ¿Cuánto duró? 4 horas 50. O sea, y no paraba. 4 horas 50. Traía 5 horas de memoria, güey. Sí, sí. Desde las 4 horas. ¿Qué decías? Tú no le decías de que... Y el piloto. Le decía, ya cierra. Por favor, ya cierra. O sea, que es tu amigo, Arturo. Sé que tenían mil y un cosas en común, güey. Pero qué pedo. De una peda que el vato llegó triste a mi departamento en México porque había terminado con una vieja. Y entonces le decía, en el 2011, güey, tú fuiste, no sé qué. Y luego platicaba la historia. Y otra vez rezó yo. Y en el 2011. Sí, sí. Claro, claro. Claro, güey. Eso me dicen. Yo no me acuerdo, güey. Es que es un tipazo. Él dijo, no, déjalo. Y total, le hablé. Le dije, perdón, güey. No sé en qué terminó, güey. No me acuerdo de nada, güey. Me dijo, papá, lo volvemos a grabar sin pedazos. Y entonces el que salió, el que tenemos ahí, es otro, güey. Qué chingón, qué chingón. Es un muy buen dato tu podcast, suetacón, güey. Bueno, también esa fue la primera que no salió. La siguiente grabación, el mismo día grabé El Cielo y el Infierno. Grabé al Cepi Boy y al Padre Juanco, güey. Sí, pero además el del Cepi es muy bueno, güey. Está con mal, güey. El Cielo y el Infierno. En el mismo día, güey. Sí, sí, fuiste a las dos partes. Y la parte de él, como que el invitado sabe o tiene la confianza de que su lado, su momento más como polémico o del que no hablo en otros lados, contigo sí. Bueno, en ese momento es algo muy cabrón. En ese momento no sabíamos, güey. O sea, yo no sabía tampoco hacia dónde iba. Tenía una idea. Y el Cepi, empezamos y a la hora y media me dijo, pues ya no. O sea, literal, le dijo, pues ya no. Sí, pues. Y cerramos el podcast. Y entonces grabo después el del Padre, que se va a dos horas cuarenta y tantas. Luego grabo María Julia a dos cuarenta y tantas. Y me queda muy cortito el del Cepi, güey. Y el Cepi lo empezamos a hacer hacia atrás porque me quedó muy cortito. Y luego me dijo el Cepi, ¿no te gustó qué pedo la chica? Fernando, ¿no te gustó? Pero es que se mami el Cepi. No entendió que era podcast o no le sabe mucho el podcast. No entendíamos el pedo. Iban encontrando la voz. Y estábamos encontrando. Que hay un momento muy viral de la del Cepi. Sí, la que acaba de tiros y reados. Pero cuando lo subimos fue un madrazo, güey. Qué guay. Es que sí, porque justamente eso es lo. O sea, si llevas a alguien que la gente no puede ver en un formato así en otro lado, pues va a ir ahí. Tú eres el único. Me viene a la mente que lo ha tenido. Y jaló con madra. Lo tuvo Tomayero también. Es que la voz que tiene, güey, el cabrón de Cepi. Claro. También es. Tiene historias para la vida, güey. Él fue operador de mi papá, güey. Sí, está bien cabrón el Cepi. La gente es un es un genicillo. Sí, muy, muy, muy icónico regionalmente. Y pasa también lo mismo. Muy criticado por el tono del programa. Pero el vato dice, pues a mí me hablan cabrón. Es lo que quieren. Cuando mi jefe le está tirando el pedo a mi mamá. Mi mamá le decía, tú eres muy mamón con los aficionados. Me dijo, tú eres muy mala persona con ellos. Tú los chingas todos los amigos. Te invito. Va un domingo y llega. ¿Cómo se llama? Fulanito. ¿Dónde trabaja? Soltero, pesado. ¿Qué va a cantar? Termina. Canta el señor. Llega y dice, ¿qué pasó, Rómulo? No me madreaste. Claro, claro. Sí, reclamando, reclamando. No me vas a madrear. Pues es lo que quería ir. Claro, güey. Por eso yo quiero que me digas gordo para poner mi dieta, güey. No, no te voy a poner yo. No soy el caballo rojo. No, no. No necesito tener ese caballo rojo. Fer, pregunta de las gachas, güey. Pero la tengo que hacer, güey. No, no es gacha. Estoy jugando. Porque te va a hacer escoger un solo capítulo de tu podcast, güey. Pero para alguien que te va a escuchar por primera vez, güey. Que diga, güey. Al Chile estuvo chido. Me voy a escuchar el podcast de Fernando Lozano Presenta. ¿Qué episodio le recomendarías tú? Que digas, güey. Ya sé. Por eso está en Cagapalos, güey. Sí, está en Cagapalos. Pero sí. O sea. Y es uno que vas a decir ahorita. Y al rato en el carro vas a decir. Chinga, madre. Hubiera dicho. Se me olvidaste, güey. Pero así uno que tú digas. Sí, güey. La neta. Váyanos a escuchar esto. El último. De los más recientes. De la India y Uridia. Ah, sí, sí. Porque. Por lo difícil que es que vaya a Uridia a algún lado. Sí, claro. O sea. Por esa parte sería. A mí me gusta mucho el contenido que platicé con Adrián. Me gusta mucho el contenido. Cuando platicé con Furcade. Que Furcade es un güey. Está muy leído, güey. Y el pedo que tuvo el de Furcade. Es que. La gente lo identifica como rayado. Sí. Y entonces la gente tira y dice. Yo no voy a ver ese campeón. Y dice. Espérame. De fútbol hablamos cinco minutos, cabrón. Y de la guerra. De todo lo que. Lo que tiene este güey historia. Pero. Aquí somos muy polarizantes en ese pedo. Sí, sí. El de la fútbol. Está bien, cabrón. O cuando llevé a decir a Montsiváis. Sí. Que también estuvo muy chido para mí ese. Ese capítulo. Y. Y la gente decía. Los tigres. No lo va a ver. Pecheja. No sé qué. Y dices. Uy. Todos tenemos una historia, cabrón. Sí. Quítate los colores. Sí. Me gusta mucho el que hiciste con tu hermana. Está chido. El que hiciste con Charles. Con Miguel Charles. Es muy real. No sé si fue exclusivo ahí cuando. Ahí es donde me entero de esta enfermedad. Y la forma en la que se quiebra. Pues no manches. Te. Te transmite mucho, mucho. Sí. Y eso. Y es un mérito tuyo. Digo. A fin de cuentas sacar eso. Creo. Que se sienta cómodo el invitado. Creo que más mérito. No es el hacerlo ahí. Sino el tener una amistad con muchos. De muchos años. ¿Qué es eso? Y que por eso están en la confianza. Porque no creo. Yo sé. No sé de ahí. No me considero periodista. Ni. Ni. Cosas por el estilo. Digo. Yo soy actor. Mi. Mi chamba es ser actor. Pero creo que ahí se dan una plática natural de amigos. Y hay un momento en que se olvida la gente que está platicando en un podcast. Y empieza a platicar su vida, güey. Y luego a lo mejor se le van cosas de más. O pláticas de más. Pero todos tienen la opción de que. Si se lo quieren quitar. Se lo quitan. Sí. No, no. Está. Bueno. Excelente. Pues entonces. O hay otro muy bueno que se llama Maru Luzano presenta a Fernando Luzano. Ah, sí, sí. Claro, claro. Al revés. Que hicimos el pedo al revés. Para que también la gente me conociera, güey. Porque digo. Sí. Los de Monterrey sí saben quién soy. Pero quien me ve de otros lados es quién es este güey. Pues también porque saben mi historia. Sí, sí. Que tiene un podcast. Sí. Oye, Fer. Una cosa más antes de irnos. Que me llamó la atención. Y me gustaría que nos. Si nos puedes platicar un poco al respecto. Porque vi que en una entrevista. Y me parece que justo era con Maru. Que decías. Que tú querías esperar a que hubiera cierta luna. Para que empezara el proyecto. Y eso como me llamó la atención, güey. O sea. Yo trabajé cinco años con Visada. En Gente Regia. Y. Y entonces. Pues vas escuchando todo lo que dice, ¿no? De los astros. De esto. Siempre me decía. No te cortes el cabello. En luna menguante. Si quieres que te crezca más. Córtate en luna creciente. Todo el show. Y siempre escuché. Y entonces cuando empezamos ese pedo. Siempre hay que empezar un negocio. En luna nueva. En luna creciente. No en menguantes. Ni en llenas. Empiezo. Grabamos. El del CEPI. Que te digo que fue el primero. Que sí. Fue grabación ya bien. El 16 de septiembre. Jueves 16 de septiembre. Y. Salimos hasta el 6 de octubre. Porque las lunas no daban, güey. Ok. Y entonces yo le dije. Yo le dije. Este güey. Tú tenemos. Yo sí creo en ese pedo. De las energías. Finalmente la luna. Mueve la marea. Y hay. O sea. Presión androsférica la define. Ya no es lo esotérico. Es lo que son los planetas. Y dijiste. Por sí sí. Por sí no. O no hubo esa duda. Dijiste. No. 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 Ni siquiera. Por ejemplo. No era ahí. Sí. Sí. Mi papá. ¿Dónde era? Sí. O sea. Él tiene. Él no sale. Cuando hay. Sí. Como. También yo me reía mucho de eso. De chiquillo. Pero. Después también. Como que una vez mamá. Sí. Ahí se puso un poco serio. Y nos explicó justamente. De. De la marea. De. De cómo sí puede haber como factores. En la humedad. En algo. Algo que hacen que a la mente. Esa sugestión. Sea más fuerte. Y papá. Tiene esa onda. De que. También sale en ciertas lunas. Y en ciertas lunas no. O sea. Se encierra. Sí. Y tiene sus. Sus por qué. Mi mamá nos decía. Es luna. Mi hijo. Entonces como que. Siento que también fue una narrativa. Que se inventó en la casa. Para guardarle el sueño a papá. Somos cuatro. Sí. Entonces mamá. Le. Le respetó mucho eso a papá. Y papá. Se compró esa idea. De que las lunas son las lunas. Sí. Sí. Sea la luna. O no. No haya sido. Y no. No soy como esotérico. Sino más por el lado. De la astrología. Y la neta. Hay días que te sientes de la chingada. Y si te checan bien. Si hay. Mercurio retroal. Y mamá. Es así. Que no le sé. Pero las lunas. Si me dijo Misada. Que luna creciente. O luna nueva. Pues. Que la vamos a ver en tu espacio. ¿No? Sí. El 8 de marzo. No sé cuándo salga esto. Ya sale luna. El día de la mujer. El 8 de marzo. ¿Ese sale o es la base de entrevista? No. Ese día sale. Ese día sale. Sí. Ya está hecho. Ya está. No. Bien adelantado. O sea. También eso. Ya profesionalizaste mucho. Llegó un momento el año pasado. Que teníamos tres meses adelantado. Es un chinguito. Es demasiado. Sales una vez por semana ¿verdad? Sí. Salgo una vez por semana más los clips. Pero. Si era demasiado. Porque fue Juan Ramón Palacios. Y me platica del 30 aniversario de Desvelados. Y valió madre. Salía antes del canal. Antes de los 30. Entonces. Eso es lo que te puede llegar a pasar. Pero. Pero nada más nos pasó ese dato. Ahorita tratamos de jodido tener un mes adelantado. Qué chingado. Se me hace. Se me hace lo más correcto. Sí. Y casting sigues haciendo ya. O sea. Esto es lo que. Vas a estar haciendo en el. En el corto mediano plazo. Podemos. Hay un proyecto. Crear más contenido. Ok. O sea. Quiero crear más contenido diferente. Siento que con el carro. Puedes hacer un concepto hermano también. Si pudiera ser. Ya está. Ya está medio. Está choteadón. Medio choteadón. Pero no en. No en un autódromo. No tienen las relaciones que tú. Eso. No les van a pisar como tú. Siento que a lo mejor como llevarlo al lado de extremo. Así como. Sí pudiera ser. Como la banda que invita así a que te tires de un lado o algo. O hacer un. Una temporadita de. Unas carreras. Unas carreritas. Un cuarto de viejo. Pero invitas a alguien. Platicas un rato. Y bueno. Lo que vamos. Sopa. Si tienes un video de 15 minutos. Mamá. Lo van a necesitar. Sí. Contra el pato. Sería bueno. Sí. No mames. Quién sabe quién. Con antidoping o no. Eso se va a hacer. Un cuarto. Un cuarto de líneas. No. No. Ya está bien curado mi compadre. Me encanta. Me pinche pato. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eres una chelaca. Se platica bonito contigo. Y sí. Pues nos vamos. Tiene razón el DeLorean. Empezamos por el DeLorean. Si te parece bien. Aquí te subimos al DeLorean. A que te des un consejo a ti mismo. En otro momento de tu vida. Entonces. Si te parece bien. Cuando ya. Va regresando a Ciudad de México. Después de haber pasado aquí. Por los servicios funerarios de tu padre. Y que ya empieza. Pues esta nueva. Nueva etapa. Que no la pediste tú. Pero que sí. Sí va a ser un. Otro capítulo de tu vida. Supongo. Lleno de dudas. Y ahí. ¿Qué necesitaba escuchar ese Fer? Que está. Pues no sé. Ni en qué lugar estarías. De Ciudad de México. En qué cuartito. Por ahí rentando. Y que le hacía falta escuchar. Aguanta cabrón. Si se puede. Sí. Aguanta. Listo. Qué importante. Porque cierra con esto. Que decíamos de insistir güey. De la disciplina. De aguantar. Y que. Que sobre todo ha sido. También algo. Pues que me llevo mucho. De esta plática güey. Porque. No sé. Quizá a lo mejor. Pipo. José Marroquín. Tenía. Una serie de cualidades. Pero tú. En ti brilla eso. ¿No? Y con tus padres. Y en ti brilla eso. En ti brilla. Y veo que para ti. Es importante. Creo que a todos. A todos. Le podemos aprender algo güey. Ya sea para emularlo. O para no hacerlo. Cierto. Pero. A todos le podemos aprender algo. Y. Y creo que una de las cosas. Por las cuales me. Pues me siento orgulloso. Es de haber estado. En diferentes. O tantas áreas güey. Sí. Porque igual. He corrido carros. Que he toreado. Que conozco. Que conozco a la raza. Porque me jugué a fútbol. Que conozco. Porque fui mesero güey. Porque fui barman. O sea. He estado. En una inmensidad. De áreas güey. Sí. Y creo que eso también te hace. Pues comprender y entender. Cada una de las condiciones humanas güey. Y la empatía. Emplear perspectiva. Emplear perspectiva. Hoy te paga con creces. Esa apertura que has tenido con la vida güey. Y creo que te lo vas a seguir pagando. Porque si eres alguien que. Es digno de admirar. Como se ha sabido. No reinventar. Sino mantener vigente. Porque no creo que. No creo que te hayas tenido que reinventar. Tú has hecho lo que. Pues lo que la vida te ha ido presentando. Y lo has visto como reto. Y lo has respetado. Lo que has hecho. Y creo que cuando haces las cosas de neta güey. Eso se ve. Se paga. Te llega. Te llega por añadidura lo demás. Pero. Pero si hay que hacerlo. Te lo platiqué. Cuando mi sobrino quería ser parte de Acábatelo. Sí. Que quería ser. Y quería ser por los followers. No por la expresión. Qué buen consejo le diste. No por eso le dije güey. Tú haz las cosas que te apasionen. Lo demás viene por añadidura. Sí. Pero si entramos a redes. Por querer ganar lana. O si entramos a redes. Por ser famosos. No debe ser el fin. Confínese. Exacto. Nunca. Para que sea longevo y te guste. Tiene que venir de la pasión. Tiene que apasionarte güey. Y eso es todo el pedo. Sí. Sí. Sobre todo el largo plazo güey. Porque de corto sí puedes meter el chingazo. Pero no va a ser sostenible. Ni vas a querer que sea. No. Construyes un castillo de naipes. Compa. 100%. 100%. Qué chingona plática. Ahora nos vamos con promoción descarada. ¿Qué vendes güey? ¿Qué le vendes a la raza? Para que. Ahorita estamos vendiendo los lunes retratos de vida. 8.30 de la noche en Facebook y en YouTube. Los miércoles Fernando Lozano presenta. Todos los días hay clips. Teatro ahorita va a terminar ya la pastorela. La única pastorela con gente famosa que dos meses después de Navidad sigue jalando güey. Eso es nada más. Eso es nada más. Y estás también en una obra que tienes con el chilimps. O haces comer. Es como un show que tienes. Sí, tenemos show. En eso te podemos contratar también. O sea, ¿estás disponible para cuando viene época de eso? Trato de trabajar lo menos posible en esa parte. Me gustaría. Es que he escuchado que es buena. Esa dupla que hacemos. Tenemos toda la vida jalando güey. Y siento que es un show que puede. O sea, que sí puede ser muy rentable. O sea, si es más familiar y es más para gente más más grande. Digo, si tenemos madreda pesadita, pero no es la comedia irreverente que manejan ustedes. Esa área. No, no, no. No, pero sí. Te entiendo. No tiene que serlo. A mí me encantaría, por ejemplo, hacer stand up, pero me culé güey. Pero si el monólogo de los. Es diferente güey. Es diferente. No tanto hermano güey. Y lo que te decía. A mí me gusta mucho el estilo de Anthony Jeselnik. Cómo no, es buenísimo. Pero creo que México no lo aguanta todavía. No, no, no. De acuerdo. Créeme que estamos. Nosotros tenemos un laboratorio. Sí, sí, sí. Donde hemos probado que no, no tanto en internet, sí en vivo. En vivo. En vivo. Sí, hay mucha gente que es que cambia. Es el México de pie. Es muy distinto. Sí. Y lo que nos damos de doble moral en las redes y juzgamos en la vida real no sucede. Esta agendita que nos están vendiendo no está tan grande. Y digo no quiero ahondar, pero no es tan grande. Y me atrevo a pensar que es un punto cero y algo por ciento. Ojo, es muy pequeña, pero es muy ruidosa. Pero a pie no pasa eso. No pasa lo que vemos. Más que de acuerdo a la experiencia. Gracias por la invitación, Karol. Gracias a ti, Karol, por irte por el tiempo, por todo, Karol. Y insisto yo también con la idea de Adrián de que si ya te aventaste el monólogo no es tan diferente. No va a ser tan diferente si si una vez quieres hacer. Y estoy seguro que un chingo de gente te querríamos ver. En el podcast cuánto te tardaste y ve cómo te estás cogiendo. Exactamente. Tus tablas, cabrón. Igual en el pinche stand-up no van a saber ni por dónde les entró el vergazo con las tablas que traes, güey. Nada más que corras un poquito de riesgos. No, pues otra área. Como la que mencionaste. Tallerea. Empecé a tirar hace un tiempo. Estaba con Iván González, el Comanche. Estaba con Chilinfla, se juntaba, Alan Saldaña, John Hernández, Gama. Estuvimos ahí y luego fue cuando lo de la pandemia. Tus historias, lo que hoy decías, por ejemplo, de estas películas de ficheras. El simple hecho de que cuentes eso con remates y plantando callbacks y todo eso, sembrando premio. No, no mames, no tienes idea, carnal. Pues un día lo va a llegar. Con las puras tablas, qué miedo el día que llegues. Tártate un chingo. Agarra el pedo a los cines. Por mí métete el dedo. No queremos competir. Ya somos un chingo también. Tú no, tú no. A ti no, carnal. A ver, muchísimas gracias. Que sea primera de muchas. Espero verte mucho en este espacio. Espero verte más también fuera de este espacio. Así será, Tocayo. Nos vamos con una recomendación de un disco de música para que la raza se vea a escuchar. ¿Qué álbum te gusta o quieres recomendar hoy para que la raza se vaya al final del capítulo? Bronco, güey. Siempre bronco va a jalar, güey. Bronco. El que sea de bronco. El que sea de bronco. Nos vamos con eso. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Es todo, compadre? Es todo, compadre. Es todo, compadre. Nos vamos.